Buenos días, primero que todo agradecer que estén acá, agradecer a nuestro expositor, lo presentamos brevemente, José Luis Ugarte, abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca, en el ámbito de la investigación, desarrolla diversas líneas de investigación dentro del derecho al trabajo, en el año 2009 además resultó beneficiado del programa regular de Fundecir con su proyecto de derechos fundamentales en el contrato de trabajo, colisión y solución en la acción de Nutella, de hecho desembocó en un libro posteriormente ese trabajo y durante los años 2006-2008 fue director de la Sociedad Chilena de Derecho al Trabajo y Seguridad, además es columnista permanente en el diario electrónico el mostrador ya no, no tanto, pero en el de clínica es más estable, así parece, se ha desempeñado como profesor e investigador en la Universidad Diego Portales, así como también en la Universidad Alberto Hurtado, donde ha dictado la Cátedra de Derecho al Trabajo, ha sido además profesor invitado al Magíster en Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Valparaíso, profesor del Magíster en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y profesor invitado en Maestría de Derecho por la Universidad de Baja California, entre otras actividades académicas. Dentro de sus publicaciones podemos destacar Interpretaciones y Derechos Fundamentales en la Empresa, del año 98, en coautoría con Luis Lizama. También escribió análisis económico del derecho, el nuevo derecho al trabajo, la nueva ley de acoso sexual, entre otras publicaciones. Muchas gracias por estar acá y te dejamos... Bueno, muchas gracias Nicolás por la presentación. Nada, y además hay que agregar que estoy resfriado, no sé si eso va en la hoja, así que sí, porque les pido un poquito disculpas si no estoy en todo lo lúcido que debería estar para esta ocasión. Estoy un poquito... De hecho había empezado a anotar esta clase y lo abandoné porque me sentí con fiebre cuando estaba, así que quedó a mitad pero podemos conversar igual. Hoy día me siento bien, no es que... No quiero ganarme la emoción del auditorio por esta vía, digamos, simplemente explicarles que estoy... no estoy al 100% pero me interesaba estar con ustedes porque para mí es bien atractivo hacer una vinculación entre el tema del trabajo y el pensamiento político, una cuestión que está ausente en mi opinión en la izquierda chilena, ya voy a explicar por qué. Y después si quieren, no sé si les interesará, yo supongo que sí, podemos tratar de estalar todo eso a los procesos políticos chilenos en el último tiempo, particularmente a lo que se llama la reforma laboral y explicar ahí por qué uno puede tener una opinión tan crítica de ese proceso y entre otros del Partido Socialista y en general de los que operaron en esa instancia. Pero bueno, les parece que había pensado hablar de hacerlo de esta manera, digamos. Partir haciendo, fijar las ideas generales que han habido en el pensamiento político y filosófico aún sobre el trabajo. Después ver cómo eso influyó en el pensamiento de izquierda y hacia el final explicar cómo eso se traduce o las consecuencias que lo anterior tiene en los modelos laborales y particularmente en la regulación jurídica o el derecho o lo legal en relación al trabajo. Ese es más o menos el itinerario. Entiendo que tengo una hora para eso y vamos a intentar hacerlo así en ese sentido, digamos, en ese recorrido. Lo primero es que si uno, partamos por lo general, si uno mira, voy a simplificar obviamente, si uno mira cuáles han sido las grandes concepciones filosóficas sobre el trabajo en el siglo XX, uno puede resumirla en dos. Insisto, estoy simplificándolo. Una es la concepción que asume que el trabajo es una mercancía. De manera tal que el trabajo se considera un objeto en el mercado. Y de hecho se legitima la expresión mercado de trabajo. Y uno ve políticos de todas las latitudes, digamos, hablando de un mercado de trabajo. O sea, de la existencia del trabajo como una mercancía más. Como un objeto que está en el espacio socioeconómico para su venta. Esta concepción, para ser honestos, es la concepción que el liberalismo construye sobre el trabajo al inicio del capitalismo. O sea, el capitalismo requiere, a principios del siglo XVIII, una concepción del trabajo que lo desate de las ataduras medievales, de la tierra y de las relaciones de servidumbre. La forma de hacer eso es construir la idea del trabajo como un objeto susceptible de ser comercial. La tarea ahí, evidentemente, de Adam Smith va a ser realmente notable. Él va a sostener que lo único que tiene un ser humano propio es la posibilidad de trabajarla. De manera tal que lo que le es más sagrado es el trabajo. Y como es lo más sagrado, es una extensión de la propiedad de su cuerpo. O sea, ¿por qué me hago propietario del trabajo? Porque, como lo realizo con mi cuerpo, esto no es más que la extensión de eso. De esa manera, entonces, esta extensión, esa expresión, podríamos decir así, de la más sagrada de las libertades que tiene una persona, que es la de trabajar. Hasta ese momento, hasta antes de esta idea, el trabajo se había considerado una actividad específica. O sea, una actividad particular de alguien para satisfacer necesidades. O sea, trabajar en el mundo antiguo, hasta el capitalismo, era básicamente hacer algo por alguien en concreto para satisfacer necesidades concretas. Por lo tanto, no había comercio porque el trabajo era una cuestión concreta y no abstracta. Lo que una persona hacía era lo que lo definía, pero en términos particulares. De hecho, si uno lo mira bien, el trabajo no tenía ninguna importancia en la filosofía antigua ni el trabajo, aunque parezca paradójico, solo va adquirir relevancia con el capitalismo. La idea de trabajo, como hoy día la concebimos, en el pensamiento antiguo no tenía ninguna relevancia. E incluso en Grecia, trabajar para otro era signo de esclavitud. De hecho, era la categoría libre o no libre en Grecia. Se definía por si se trabajaba para sí mismo o para otro. Fíjense que entonces, podríamos decir una cosa, lo dice por ahí un autor que se llama Mameda, el trabajo, la idea de trabajo que tenemos es invención de los economistas del siglo XVIII, de Adam Smith en particular. La idea es que trabajar es una expresión de la humanidad, de la libertad personal, que se traduce en un objeto y ese objeto se puede trasladar al mercado. Y el trabajo que se traslada al mercado, ya a de Smith y a los que lo siguen, ya no le importa el trabajo como expresión de una personalidad concreta, sino el trabajo en sentido abstracto. Lo que se va a intercambiar es una unidad de trabajo. No el trabajo de tal persona en relación a tal circunstancia. El trabajo adquiere lo que se va a decir después, un carácter abstracto e intercambiable. Para poder intercambiar el trabajo, yo necesito que el trabajo sea medible y para eso necesito que sea abstracto. Y esa es la, si ustedes lo miran, esta es la concepción que nos acompaña fuertemente hasta hoy, digamos. Para nosotros el trabajo se mide en tiempo y ese tiempo es un tiempo abstracto y no la reactividad en concreto de alguien, digamos, para un caso, para satisfacer alguna necesidad. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto, digamos? Porque mirado así, mirado así, la visión que nos van a, que va a instalar la filosofía liberal es una visión, podríamos decir, glorificada del trabajo. El trabajo es expresión más fiel de la libertad humana. Es el, es un avance de la humanidad, dirán los liberales, desde Adán a Smith en adelante, que el trabajador pueda ejecutar y actualizar su libertad por la vía de venderlo en el mercado. ¿Están de acuerdo? Por eso es que hay una visión extremadamente utópica, digamos, o podríamos decir, idealizada. El trabajo es que las personas puedan vender en el mercado su trabajo, es expresión de su libertad. Y por lo tanto, lo ideal es que la comunidad o el Estado no ponga trabas a esa actualización, a ese ejercicio de la libertad personal. ¿Están de acuerdo? Por eso que, ojo, los economistas liberales de ahí en adelante tienen una visión idealizada del trabajo. El trabajador que logra vender su trabajo está ejerciendo su libertad en el sentido más pleno. ¿Por qué? Porque está contratando lo que él es más propio que su trabajo. Nota uno, a ver, una cosa interesante. A través de esta perspectiva, entonces fíjense que el liberal y el capitalismo no va a volver a haber problemas de libertad en el trabajo. O sea, no hay problemas de libertad en el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador vendió su trabajo y con eso actualizó su libertad. Primero, tal que si las condiciones de trabajo no son adecuadas, si se vive en un espacio de abuso, etcétera, esas ya no son cuestiones de libertad. ¿Por qué? Porque el trabajador puede, de hecho, es parte de la gran libertad consagrada en esa época, puede irse, puede renunciar y, por lo tanto, tal como vendió, dejar de vender el producto o el objeto que es parte de su personalidad. Una nota al pie de página. Esta forma de pensar, esta filosofía sobre el trabajo va a calar honda en nuestra forma de mirar el trabajo. Tan hondo que cada cada vez que uno plantea problemas de condiciones de trabajo, la respuesta de los liberales va a ser la misma. Pero si el trabajador no le gusta, puede renunciar. ¿Se entiende? O sea, es un mercado. Si no le gustan las condiciones ni las circunstancias, que actualice su libertad y renuncia. No ven, entonces creo que quede claro esto, no se ven problemas de libertad una vez que el trabajador ha vendido su objeto o su mercancía, que es el trabajo. ¿Se entiende más o menos el punto, no? Entonces, para el liberal y en la filosofía del capitalismo, todo esto va a ser un tránsito relativamente idealizado porque con garantizar la libertad de trabajo y que las personas puedan vender en el mercado de trabajo. De hecho, el ideal es que el Estado no ponga trabas a este mercado y que por lo tanto se pueda vender con facilidad, se pueda participar de este mercado con relativa tranquilidad. Yo, cuando uno va a hablar con los políticos chilenos, esto está instalado así a fuego, digamos. Entonces, la perspectiva Adam Smith tiene una cantidad de discípulos impactante, digamos. O sea, todos hablan de mercado de trabajo, todos hablan de políticas públicas sobre el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Hay otra forma de mirar el... Esta es una concepción, ¿no? La otra gran concepción, estoy simplificando, es mirarla... Bueno, desde Marx en adelante las cosas van a cambiar en el sentido de que Marx va a mostrar que esta idea de Smith no es más que una presentación fantasiosa de la realidad porque lo que hay en el trabajo no es el cambio de... la venta de una mercancía entre un productor y un oferente, un productor oferente y un demandante. Lo que hay es una relación social, va a decir... Bueno, en el trabajo lo que hay es una... por una cuestión bien sencilla, digamos, porque el trabajador no puede desprenderse del objeto. Es una cuestión interesante. ¿Cómo puede ser una mercancía el trabajo si el producto o el objeto está indisolublemente ligado al que lo presta? de manera tal que el trabajo necesariamente supone... no una compraventa, lo que supone es un sometimiento de una persona a otra. Como el trabajador no puede desentenderse y lanzar hacia afuera, como quien lanza un vaso, su propio trabajo, lo que se está... sobre lo que está versando el trabajo es sobre el propio trabajador. De manera tal que lo que queda es una relación entre personas, una relación social. Esta va a ser la... esto es lo que Marx llamó por ahí el fetiche de las mercancías, digamos. La idea que lo que hay aquí es el encuentro de dos mercados o de dos mercancías esconde que detrás de ellos hay dos personas en una relación de sometimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la crítica de Marx va a generar la idea que lo que estamos en presencia en el trabajo no es en la venta, sino en una relación. Una relación que involucra a quien va a controlar el trabajo y a quien va a ser controlado a propósito del trabajo. Y aparece desde más en adelante una concepción muy fuerte que es la idea de que el trabajo es una relación social, pero es una relación social que tiene una característica en particular. Es una relación de poder. Y entonces vamos a tener una segunda característica, una segunda concepción que se va a construir en torno a la noción de poder. Lo que hay en el trabajo humano no es la venta de trabajo, sino el sometimiento de una persona al poder de otro. De manera tal que ese poder va a significar el dominio de una clase por sobre la otra. Esto es lo que Marx está diciendo simplificado. Todos estamos... es sábado en la mañana, digamos. Por aquí va la idea de alienación, ¿no? Es mucho más compleja, pero básicamente lo que Marx dice es que el trabajador pone fuera de sí lo que él es más propio. La valorización del trabajo como expresión de la humanidad integral del trabajador deriva de Marx, digamos. La idea es que el trabajador... el trabajo es la expresión más auténtica de la humanidad de Marx, pero no el trabajo en el capitalismo. Porque en el capitalismo el trabajador tiene que... el trabajo se le presenta como un enemigo prácticamente. Se le presenta como algo ajeno. Y el trabajo tiene que extrañar, o sea, tiene que hacer extraño lo que él es más propio invirtiéndolo en un objeto. Ese objeto se le vuelve, con la acumulación por parte del titular del capital, ese objeto se le vuelve como algo hostil. ¿Están de acuerdo? No solo como algo lejano, sino como algo hostil. ¿Están de acuerdo? Bueno, a partir de esa... de esa... de la crítica marxista, la concepción del trabajo como una relación social va a ser una de las grandes formas de entender el trabajo. Pero no una relación social cualquiera, sino una relación de poder. Y esto es bien interesante porque el capitalismo rápidamente va a derivar en lo que se va a llamar el taylorismo. No sé si han escuchado hablar del taylorismo antes. Han escuchado... los que no han escuchado hablar lo han vivido de todas maneras. Porque el taylorismo es... ya lo voy a explicar un poquito más adelante... es hegemónico en términos de la organización del trabajo. El capitalismo... si ustedes me preguntan a mí cuál es la... cuál es la esencia del trabajo en el capitalismo... la esencia del trabajo en el capitalismo no es el trabajo como un producto, sino es el control del esfuerzo para lograr ese producto. Y Marx ahí distingue entre trabajo y fuerza de trabajo. A mí me parece correcta esa distinción. Lo que el capitalista quiere el trabajador no es un objeto en particular. Lo que quiere es el control sobre la fuerza de trabajo que ese trabajo representa. Por lo tanto, de la esencia del capitalismo va a ser el control sobre el trabajador. Lo que define al trabajo del capitalismo desde el fin del siglo... mediado del siglo XIX en adelante, es la idea de... es la idea de... el control del esfuerzo. El esfuerzo del trabajador por la vida de diversos mecanismos. El capitalismo ha ensayado pruebas y errores, distintas fórmulas para acrecentar el control sobre la fuerza de trabajo. En su origen... en su origen el sistema de control era un reloj. El famoso reloj control, ¿no? Hoy en día el sistema de control después ha sido las nuevas tecnologías. Después estuvieron los inspectores, después vinieron la cultura, los valores, incluso hacer sentir mal al trabajador que está sacando la vuelta, cosas de ese estilo. O el salario emocional, que la gente se sienta comprometido emocionalmente con la empresa. Y las nuevas tecnologías, por ejemplo, no sé si lo saben, logran un control incluso más sofisticado sobre el esfuerzo del trabajador, etc. Lo que importa... toda esta idea de control va a ser canalizada a través de lo que se llama taylorismo. ¿Qué es el taylorismo? Probablemente después vuelvo sobre el lío. El taylorismo es la idea que la mejor forma productiva para la combinación capital-trabajo es la de una organización jerárquica en el ámbito empresarial. O sea, puesto a organizar la combinación productiva-trabajo-capital, la forma que tiene que adquirir esa organización es la jerarquía. Por una parte, de ahí la empresa moderna se va a parecer al ejército. La empresa moderna tiene generales, digamos, y tiene soldados, etc. Y la estructura jerárquica... por eso le digo que aunque no lo conozca, todos han vivido el taylorismo, digamos. Y Taylor, junto con eso, estableció una cuestión bien compleja que era la idea de... por un parte la estrategia de la jerarquía en la organización productiva y por otro lado, la separación entre las actividades intelectuales y las actividades ejecutivas en el trabajo. O sea, la idea, el trabajador va a ser más eficiente mientras las tareas que tiene que realizar estén divididas en operaciones lo más sencillas posibles. Y que esas operaciones sean tan sencillas que sean medibles por un reloj. De manera tal que la empresa más eficiente, el proceso productivo más eficiente es donde a cada operación sencilla le corresponde un espacio de tiempo medido por un reloj. De ahí nace la idea del horario. Cuando ellos estudiaban en el colegio era como... lo enseñaban a uno a programar por media hora las actividades... incluso las actividades fuera del colegio, digamos. O sea, el taylorismo llevado a su extremo... Esto Taylor llamó a esto organización científica del trabajo. Su pretensión era total, digamos. Esta era la forma de decir a él... Esto tiene un grado de cientificidad de manera tal que cualquier organización productiva aplicando esta idea va a lograr el máximo rendimiento posible. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, el trabajo en el capitalismo adoptó dos rangos. Uno, fuertemente jerárquico. El trabajador que es un engranaje en una estructura militar. De manera tal que es un espacio de autoridad y de autoritarismo. Eso, si ustedes conocen experiencias productivas que no sean así, me lo cuento. Fuertemente autoritaria. ¿Estamos de acuerdo? Y al mismo tiempo, fuertemente descalificadoras. En el sentido de... La expresión en español es descualificadora. Pero en el sentido que el trabajador tiene que ser... Por ahí Taylor dice... El trabajador tiene que ser un mono con... Un chimpancé con... Tiene que ser una operación y esa operación está en medida. Lo que va a generar toda la idea del agobio en el trabajo, digamos. Pero la idea es que el trabajador no piense por sí mismo, sino que ejecute la operación que le fue asignada en el tiempo señalado. Y esa es la forma de... Esta idea la estoy explicando, me estoy deteniendo porque en mi opinión esta es la gran hegemonía que el capitalismo va a establecer en la sociedad del siglo XX y XXI. Y les voy a explicar que esta idea, esto parece teórico, pero esto tiene consecuencias en procesos como la reforma laboral, digo. Esto está tan instalado, esta es hegemonía total, digo. O sea, la gente asume que si va a producir... El sistema productivo es una organización jerárquica donde unos mandan, otros obedecen y mientras más abajo se está, la operación es más descualificada. De tal que hasta llegar un momento en que se da vuelta un perno sin saber por qué se ha vuelto el perno y en eso se ha logrado el ideal del taylorismo. A eso se le suele sumar una organización más amplia o productiva, ya no en relación al trabajo sino en relación a la producción empresarial que es el fordismo. Pero el fordismo es básicamente que la empresa realice las operaciones completas de producción mediante una cadena de montaje, etcétera, etcétera. Pero el taylorismo, en mi opinión, va a ser mucho más relevante que el fordismo porque el fordismo hacia la década del 70, en el siglo XX, va a tender a caer por la moda de la producción flexible, la subcontratación, etcétera. Pero el taylorismo va a ser, como voy a explicar más adelante, una cuestión relevante para la organización del trabajo en el siglo XX. Bueno, ¿qué idea se saca de esta segunda concepción de la relación de trabajo como una fuerza, como una relación social, el trabajo como una relación social, pero de poder además, que somete al trabajador a una organización autoritaria? Bueno, ahí se saca una, a diferencia de la concepción liberal, que ve el trabajo como una idea, digamos, idealizada. Esta segunda concepción va a desembocar, y Marx es un buen ejemplo, en una visión pesimista del trabajo. El trabajo es la negación de la humanidad. Lo que es propio de la humanidad, que es la actividad creativa, el trabajo como expresión creativa, etcétera, está negado por el trabajo en el capitalismo. En el capitalismo el trabajador es un mono con chaqueta azul, con overol, y debe responder a una estructura autoritaria. Por lo tanto, lo que él es propio, está negado en el trabajo en el capitalismo. Pero está negado en el capitalismo. Marx sigue creyendo que es posible superar, y ahora vamos allá, es posible superar eso. Una autora que les recomiendo leer, a los que les interesan alguno de estos temas, una autora realmente notable, es Simone Weil. No sé si han escuchado hablar de ella, Simone Weil. Ella narra cómo... Tiene un libro que se llama La condición obrera, de lo mejor que uno puede leer en estos tiempos. Porque es básicamente lo mismo. Ella es una profesora... Pero vivió ese periodo dramático en la entreguerra, ¿no? Entonces, ella, Simone Weil, es una profesora muy destacada del liceo francés, etcétera, etcétera, compañera de grandes intelectuales franceses, y tiene una prometedora carrera universitaria. Pero ella está muy comprometida con la idea del trabajo, y entonces ella renuncia a su carrera universitaria y se va a trabajar a Renault. Y lo cuenta ahí. Y dice que... Tiene una frase notable. Dice que dos semanas de Renault le negaron todo lo que sabía de la humanidad en su vida anterior. O sea, dice, dos semanas embrutecidas, haciendo lo mismo, bajo los ritmos del control, le significaron perder su humanidad, que ella había logrado conquistar con 30 años de vida anterior. Ese testimonio está en la línea de lo que estoy explicando. O sea, el trabajo es una situación penosa en las condiciones del capitalismo. Y surge... Pero estos no son autores que creen que este es un rasgo estructural del trabajo. Lo que piensan es que esta es la situación del capitalismo y hay posibilidades de superar. Y surge una idea que yo la voy a llamar, para efectos de esta exposición, es un republicanismo laboral. No es muy común llamarla así. O sea, si usted va a un foro con políticos y dice esto, lo miran como que está hablando armenio, digamos. Pero, republicanismo laboral, ¿en qué sentido? El nombre no lo estoy inventando yo. Está en algunos autores y en algunos textos. Pero la idea sería esta, digamos. Como la situación del trabajo penoso deriva de esta relación de poder, el ideal para que el trabajo recobre su sentido humano, para la emancipación en términos del propio margen, el ideal para la emancipación del ser humano, es... una primera versión, es la superación de esta relación de poder. Y por lo tanto, la abrogación, la superación de la organización capitalista del trabajo. Lo que supone, obviamente, parece que en una primera versión fuerte, digamos, llamémoslo republicanismo fuerte, supone la superación de la propiedad privada, que es el fundamento de que la empresa esté organizada como está organizada. O sea, este republicanismo se inaugura con Marx y va a durar un poco hasta la Segunda Guerra Mundial, de esta primera versión. Marx nos habla de esto, digamos, él no se llama a sí mismo republicano o laboral. Yo le estoy asignando esta categoría para tratar de ordenar este punto. Simone Weil también sería el ejemplo que uno podría citar. En el derecho, hay un profesor que se llamó, que muy conocido en filosofía política, pero era laboralista, digamos. Se llamó Carl Koch. No sé si han escuchado hablar de Carl Koch. Carl Koch fue el último laboralista, o quizás uno de los pocos, en rigor el único quizás, que sostuvo esta idea de que para que el derecho al trabajo y el trabajo se emancipara, lo que había que hacer era superar la propiedad privada. Y por lo tanto, superar el capitalismo. Si usted supera la propiedad privada, está superando la relación capitalista en la sociedad. Entonces dijo, la forma de superar, la forma de emancipar y resolver esta relación de poder es que el trabajador supere la empresa capitalista abrogada a la propiedad privada, el trabajador recupera lo que él es más propio, la humanidad y el control de su creatividad en el trabajo. Esta es más o menos la idea. No quiero evaluar en su propio mérito esta idea, digamos, si la realidad lo superó, si se puede seguir sosteniendo, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que reconocer es que después de la Segunda Guerra Mundial esta idea ya no vuelve a presentarse de esta manera. O sea, la izquierda que acogió esta idea, particularmente la izquierda marxista entre guerras, después de la Segunda Guerra Mundial ya no vuelve a sostener esta idea. Probablemente porque el capitalismo se hace un hecho insuperable y entonces se avanza hacia una idea más moderada de republicanismo laboral. Que es una idea... Republicanismo en el sentido de... ¿Por qué republicanismo? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué interesante? Porque está tomado a los griegos lo que decía antes. La república griega, en la república griega, el que trabajaba para otro era un esclavo. Y de hecho, una pregunta cuando se critica a los griegos, porque la democracia era unos poquitos, etc. Bueno, pero eso tenía una justificación que es la que estoy explicando. Para los griegos, el que trabajaba para otro no era un hombre libre y por lo tanto no se podía formar un juicio autónomo del gobierno. ¿No me acuerdo? Y de ahí que la idea de republicanismo es la idea del gobierno. ¿Puede el trabajador ser...? La pregunta que... A esta primera idea fuerte al republicanismo es esta. ¿Puede considerarse libre el trabajador si trabaja para otro o bajo un sistema de organización de poder? La respuesta es no. Y por lo tanto, hay que superar esa organización. Después de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, debo ser honesto, esa idea no se va a sostener. De hecho, es la idea derrotada. Y en cambio, la socialdemocracia alemana va a girar ya en torno a una versión más débil del republicanismo laboral. Una... O que yo llamaría más moderada. Y es la idea que, a pesar de haber propiedad privada y existir una relación de poder, es posible instalar en el espacio de trabajo un... un proyecto de emancipación del trabajador. Que no supone la superación de la empresa privada, ni la propiedad privada, sino que supone la creación de espacios de equilibrio en esta relación de poder. ¿Se entiende la... Ya no se supera la propiedad privada ni el poder, sino lo que se quiere es someter ese poder a un contrapeso por la vía de constituir un actor, que son los sindicatos, que es la negociación colectiva, que equilibre esa relación de poder que se había dado origen en él. ¿Se entiende más o menos la versión? Surge una idea republicana débil. O sea, mire, se puede... el trabajo puede ser un espacio de liberación. La socialdemocracia alemana se va a organizar en torno a esta idea después de la Segunda Guerra Mundial. Y buena parte de los partidos socialistas se van a organizar en torno a esta idea. Entonces lo que se trata ya no es de superar propiamente el capitalismo, sino lo que se trata es más bien establecer espacios de equilibrio en esta relación jerárquica de poder que es el trabajo. Que se asume, en todo caso, ojo, como la relación social más importante, digamos. Hasta la llegada del... hasta la década del 70, el espacio del trabajo va a ser el espacio aglutinador de todos los proyectos de emancipación y cambio social. Vamos a ver que en los 70, con la llegada del neoliberalismo, etc., eso se pierde, digamos. Pero hasta el 70, uno puede apreciar en la izquierda, en el pensamiento izquierda, un espacio relevante para esta idea republicana en el trabajo. Y básicamente a través de lo que se vaya... Aquí se va a originar lo que se va a llamar del constitucionalismo social, digamos. Yo les recuerdo a ustedes que el constitucionalismo social en su origen no tiene que ver ni con la vivienda ni con la educación. El constitucionalismo social tiene que ver con el reconocimiento del sindicato como actor social distinto a las constituciones liberales del siglo XIX. De hecho, la primera constitución social es la de México del XVII. La primera constitución que incorpora en su texto al trabajador y al sindicato como actor es la de México. Lo que pasa es que eso va a ser papel mojado. Y la del XIX en Alemania, la famosa constitución de Weimar. Pero la constitución de Weimar va a ser también papel mojado porque va a durar 10 años, antes que lleguen los nazis. Entonces, lo que va a ocurrir es que esas constituciones inauguran lo que se llama el constitucionalismo social desde la posición del sindicato y del trabajador. Eso se va a retomar con las constituciones de posguerra. Y ahí va a ocurrir un apunte más bien desde el derecho, ahí va a ocurrir algo inédito. Se va a contar el republicanismo laboral moderado de la izquierda europea post Segunda Guerra Mundial se va a traducir en el reconocimiento constitucional de herramientas que 30 años antes eran consideradas delictivas, digamos. El sindicato era considerado una asociación ilícita a inicio del siglo XX, ahora es consagrado como un sujeto constitucional. La negociación colectiva era considerada un cartel, un monopolio, ahora es considerado un derecho constitucional. La huelga era considerada un delito de sabotaje, ahora alcanza el espacio constitucional. Por esta idea, insisto, para ir terminando a este punto, de crear en el trabajo un espacio de emancipación en estos términos. ¿En qué términos? En los términos de crear un poder, un contrapoder que enfrenta a este poder establecido por la propiedad privada. De ahí el rol central del trabajo y el sindicalismo en el pensamiento de la izquierda hasta la década del 70. ¿Qué pasa en la década del 70? Para ir avanzando, se produce un abandono total de todas estas ideas. El republicanismo queda... El republicanismo tiende a perderse hacia el 70 en adelante y lo que va a ocurrir... Ahora digo por qué podría pasar esto, pero lo que va a ocurrir es que se pierde la idea republicana y si lo miramos en Chile se pierde y hasta el día de hoy no se recupera. Si usted va a los proyectos políticos que hoy día están en Chile visibles, no se ha recuperado la idea de la relación laboral como una relación de poder que requiere la construcción de un contrapeso por la vida de los sindicatos y eso se manifiesta hacia el final en la reforma laboral. Pero, ¿por qué en los 70 pasa esto? ¿Por qué la izquierda abandona el trabajo como un vertebrador de su pensamiento? Bueno, yo aquí obviamente que esto es discutible hay muchas formas de explicarlo yo creo que hay dos factores centrales entre otros supongo. Uno se pierde la centralidad del trabajo el trabajo deja de estar en el centro de la construcción política y social la razón de esto una de las explicaciones más paradigmáticas que se suele dar estructuralmente sobre esto es que como en los años 70 se produce la precarización del empleo y se produce el surgimiento de la flexibilidad laboral y las formas atípicas de organizar el trabajo el empleo asalariado clásico pierde espacio en la construcción social cada vez tiene menos sentido construir un relato de izquierda desde el trabajo porque el trabajo se ha difuminado en diversas formas precarias de construcción y por lo tanto apelar a los trabajadores en sentido general ya no es apelar a un sujeto que tiene una identidad sino más bien a múltiples colectivos que viven realidades de precarización diversa y por lo tanto no hay esa posibilidad se entiende entonces por ejemplo en vez de hablarle al trabajador usted tiene que ahora distinguir que hay gente que trabaja a plazo que hay gente que trabaja en su domicilio hay gente que está subcontratado otros que están suministrados se pierde entonces la capacidad del trabajo de operar como factor de identidad política y de clase en relación al proceso ¿se entiende más o menos la idea? la explicación sería que el trabajo asalariado clásico típico pierde su hegemonía en términos de forma de trabajo y aparece en múltiples formas de trabajo lo que hace muy difícil construir una identidad política colectiva ¿estamos de acuerdo? algo así como a ver yo estoy explicando una de las estoy exponiendo una de las explicaciones más comunes yo no sé no sé si estoy tan de acuerdo con esto pero quiero mostrarles que esta es una de las típicas explicaciones que se da de por qué el trabajo abandonó la centralidad política para la izquierda y en general para la política una sería esto ¿no? entonces como el trabajo se ha multiplicado y lo que era típico ahora ha perdido relevancia la capacidad de formar identidad política a partir de ese trabajo se difuminó y por lo tanto ahora eso coincide esa pérdida del trabajador el obrero clásico que trabajaba en una fábrica que era la referencia antropológica de todo el discurso de la izquierda y ese obrero se acaba y lo que usted tiene ahora es trabajadores que están en un call center que están subcontratados y la capacidad de identitaria identitaria perdón de eso es muy baja y eso coincide le dirán también con el surgimiento de nuevos colectivos que generan identidad política y que compiten con el trabajo y ahí aparecen las minorías sexuales las minorías étnicas los pobladores la comunidad exactamente y aparece y por otro lado aparece la idea de ciudadanía se deja de construir desde el trabajo y se comienza a construir desde la sociedad y entonces el trabajo pierde su espacio de centralidad piensen lo que desaparece el trabajador y aparece el consumidor y entonces ahora las demandas son desde el factor político relevante ya no es el trabajador sino es el consumidor y por lo tanto usted ve a los políticos más preocupados de la ley de estacionamiento que de la reforma laboral ¿se entiende? más o menos el sujeto de referencia deja de ser el trabajador es el consumidor y usted tiene insisto una clase política más preocupada del consumidor el trabajador acepta precarias condiciones de trabajo a cambio de ser un consumidor expansivo ¿se entiende? y por lo tanto la identidad se construye fuera del trabajo la identidad política y no en el trabajo esa es una razón la otra razón relevante tiene que ver con lo que expliqué antes que es la idea de la hegemonía total del taylorismo esto es la tesis a los que le interese esto hay un libro muy lúcido de Bruno Trentin un filósofo sindicalista tiene una combinación digamos anómala pero pero de primer nivel digamos y él explica que es muy convincentemente que desde desde la década del 40 de la segunda guerra mundial en adelante se estableció una hegemonía cultural y política del taylorismo de manera tal que ya no pudo ser el espacio de trabajo un lugar de emancipación política porque se asumió que la forma hegemónica de organizar el trabajo es jerárquica de manera tal que ya no se cuestiona la organización autoritaria en el espacio laboral ni siquiera este es un triunfo del del capitalismo el capitalismo logra instalar como modo de organización productivo la organización autoritaria en el trabajo de hecho de hecho esto es muy interesante porque esto fue lo que ocurrió en la izquierda incluso la izquierda la izquierda en la revolución rusa por ejemplo la izquierda asumió el taylorismo como la forma de organizar la empresa soviética la liberación del chajador no fue tal digamos el chajador quedó sometido y le cambiaron el nombre nada los rusos llamaron después de la revolución al taylorismo lo llamaron estajanovismo así se inventaron su propio concepto y crearon un chajador esto por un chajador que se llamaba estajanov y estajanov por estas cosas de la vida producían cuatro veces más que sus compañeros de trabajo porque era el chajador más disciplinado que había y se lo tomó y se tomó una corriente que es el equivalente soviético del taylorismo que es exactamente lo mismo que se llama estajanovismo de hecho hay una evolución en el pensamiento de Lenin Lenin tiene unas notas muy críticas con el taylorismo pero a los pocos años ya lo considera un modo algo algo una de las cosas que se puede rescatar del capitalismo el taylorismo trasladado a la organización socialista soviética de la producción lo que habla esto si ustedes ven los posters los posters que se hacían en la época en la rosa soviética son posters tayloristas digamos es un trabajador musculoso que está rindiendo en una empresa que parece como un regimiento o sea la idea de que la organización productiva en el trabajo es autoritaria ya no se va a mover nunca más de manera tal que el objetivo prioritario en el espacio económico es la productividad por lo tanto deja de ser espacio político la organización es jerárquica y autoritaria ahí no hay nada que buscar en términos políticos y entonces la izquierda abandona esto ya no la recupera nunca más nunca deja de ser nunca deja de ser nunca vuelve a ser objetivo de la izquierda algo como el republicanismo laboral que yo califique de moderado o sea la idea de un contrapeso lo que se va a sostener después de este triunfo de esta hegemonía total cultural del 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 terrorismo es básicamente problemas de precio en el mercado que los trabajadores no ganen tampoco pero no el acuestionamiento de la estructura jerárquica y entonces ya no hay problemas de libertad aquí ni problemas políticos relevantes que resolver en el trabajo fíjense que que en la reforma por ejemplo que era donde podría ir ahora en la reforma por ejemplo una de las bancadas una de las bancadas más eficaces en incorporar normas que hoy día son ley es la bancada pro-pyme la bancada pro-pyme era básicamente garantizar en la pyme una estructura que el terrorismo funcionara bien o sea la idea de muchos políticos que formaban una bancada transversal era esto digamos que cuidado con que la reforma laboral signifique problemas de productividad y de organización jerárquica del trabajo por eso esta bancada consigue algo inédito que se aumente el púrum de sindicalización de las empresas con menos de 50 trabajadores o sea se le hace más difícil a los trabajadores formar sindicato la razón que la celebra esta bancada esta compuesta bueno no sé si le telé porque después lo negaba pero en el inicio en una foto estaba Guille y otros claro y otros y Walker y Walker lo celebra de esta manera le hemos quitado un peso encima a la PyME o sea el sindicato se ve como una traba a este de taylorista de organización eficiente de la jerarquía del pueblo ¿se entiende más o menos esta cuestión? bueno con esto espero haber explicado o haber intentado explicar esta pérdida del abandono del trabajo en el pensamiento o centralidad la pérdida el lugar periférico que ocupa el trabajo hoy día en el pensamiento político en términos generales y en la política chilena y vamos a la reforma ¿les parece? ¿qué tiene que ver todo esto con el derecho digamos y con un proceso como una reforma? bueno que estas dos grandes concepciones dan lugar a su turno a dos grandes formas de mirar el modelo laboral la primera si usted entiende que usted entiende que el trabajo es una mercancía entonces su construcción usted va a desembocar en un modelo que yo llamaría un modelo de mínimo digamos en su punto para usted el rol del modelo laboral y del derecho que lo regula es básicamente corregir mínimos para evitar abuso lo lo relevante del rol del estado en esta materia sería que en el intercambio de la mercancía el precio no sea muy desastroso o sea un poco el rol del estado y del derecho sería que las condiciones del intercambio no sean especialmente gravosas para que no dé lugar a situaciones intolerables socialmente niños trabajando gente ganando menos de lo básico para vivir ese tipo de cosas entonces eso se invoca en una concepción del estado en relación al trabajo de mínimo el rol del estado es dictar leyes de protección pero esa protección tiene que ser una protección de zócalo de ahí para arriba corresponde a la mercancía y al que la vende y al que la compra fijar las condiciones ¿se fijan? entonces hay una fuerte apuesta la concertación de los 90 y hasta el día de hoy casi de dictar leyes que fijen mínimos ¿se fijan? y entonces el problema laboral central es que el precio del mercado no sea muy socialmente muy grosero superado ese problema ya no hay nada que hacer en el ámbito del trabajo ¿estamos de acuerdo? entonces si usted lo mira así el lugar del sindicato es un lugar periférico el sindicato podría en algunas condiciones ayudar a subir el precio no más por lo tanto en términos no sé si hay un abogado aparte de de Nicolás pero hay más abogados entonces esto se traduce en un sistema legal como el que Chile ha tenido siempre códigos del trabajo que regulan todo en mínimos y que establece la negociación colectiva como una cuestión periférica y meramente asociativa o sea el sindicato es como aquellos trabajadores que hicieron asociarse para dar un paso en adelante en mejorar sus condiciones pero económicas el único espacio para la acción del Estado y del sindicato en esta materia es el precio de la mercancía esta es más o menos la cuestión ¿a quién recurre el trabajador en problemas en esta relación de poder? al Estado el Estado debe a través de las inspecciones del trabajo y a través de los tribunales recurrir a este trabajador que está en condición de debilidad para cuestiones del precio esta es más o menos la cuestión ¿cómo se logra cómo se hace periférica la negociación colectiva? lo de la ley lo entienden todos se dictan códigos leyes de mínimo de denuncias de inspecciones etc. pero ¿cómo se hace periférico? ¿cómo se invisibiliza el sindicato? primero no quiero meterme en cuestiones muy técnicas para no latear pero primero un pluralismo sindical desatado una de las grandes obras de José Piñera que con la reforma se incentiva todo esto la idea es que se formen la idea es crear un mercado de sindicatos de manera tal que los trabajadores se comporten a ese mercado como el homus económico que Piñera esperaba o sea que el sindicato que le ofrezca un peso más sea el sindicato al cual como buen cliente el trabajador se cambia con lo que se instala una competencia entre sindicatos lo que disminuye la presión sobre el de la empresa y eso es lo que tenemos más o menos en Chile entonces una fuerte fragmentación sindical segundo una una restricción al espacio de la negociación colectiva en dos sentidos uno el ámbito material que solo se negocia el precio solo se negocia para efectos de ver cuánto nos van a pagar eso era parte básica del plan laboral de Piñera y segundo y lo más importante en todo esto una restricción al nivel una restricción al nivel de la negociación la idea es que la negociación colectiva y la acción del sindicato quede clausurado en la empresa y yo impidiendo que esa organización supere el marco de la empresa por una razón que obvia a esta altura que es que los trabajadores donde menos pueden concentrar en la empresa primero esto yo siempre lo comparo con cualquier movimiento social sería el absurdo que los movimientos sociales se organizaran como se organizan en materia laboral en las unidades más pequeñas comúnmente los movimientos sociales confluyen hacia las unidades más grandes de una tal que es cosa de los estudiantes sería absurdo que todo el movimiento estudiantil estuviera organizado al inverso como está o sea que el rol central lo tuviera las unidades más pequeñas y no la confederación bueno en ámbitos sindicales está organizado de esa manera al revés aquí el rol central los tienen los sindicatos pequeños y no las confederaciones o las centrales ¿se entiende más o menos la cuestión? lo que genera esto por cuestiones de nivel el único nivel que se permite esta negociación es en el nivel más básico o descentralizado de la empresa desde ese nivel no hay posibilidad alguna de construir poder digamos ni siquiera ni siquiera en empresas grandes digamos hay dos ejemplos paradigmáticos en el último tiempo de Home Center Sodimac sindicato de miles de trabajadores y no consiguieron nada y el ejemplo del norte los escondidos sindicatos grandes y no tuvieron de hecho tuvieron que prorrogar una cuestión de un legalismo pero era un fracaso el nivel de la negociación es el corazón en mi opinión de esta estructura reductiva o de esta concepción lo que hay ahí es que se impide a los trabajadores acceder a niveles sobre la empresa para organizar la acción sindical y colectiva ¿estamos de acuerdo? para ser honestos bueno pero vuelvo sobre esto brevemente y por último la huelga ¿no? el modelo legalista el modelo de de construcción de un modelo laboral centrado en los mínimos legales que hace periférica la negociación asume a la huelga como un un recurso de último de última racha llegó un nuevo este es como el perro de los partidos ¿no? pero ¿de qué fundación será? quizás de Miguel Enrique también eso espacio la huelga como última racha o sea la huelga como un recurso conflictivo patológico que ojalá no se ejerza por los trabajadores y de manera de ejercerla cause el menor daño posible esta es la concepción de la huelga o sea la huelga es una última racha ojalá el último recurso que los trabajadores no pretendan ejercer como mecanismo de presión en general y que eso solo se y que de producirse el daño sea el menor posible a la productividad de la empresa ¿estamos? frente a ese modelo rápidamente para ir terminando esta exposición la idea de la relación de poder de la idea de la izquierda de un republicanismo moderado se construyó en base a un modelo opuesto y ese modelo opuesto supone rápidamente tres cosas primero que son las inversas de las anteriores la ley como una cuestión periférica o sea la ley no es el centro de la regulación laboral a nosotros como chilenos se nos parece extrañísimo nos parece extrañísimo países como Uruguay que no tienen leyes laborales en Uruguay las leyes laborales así con ya con buena apretando la naranja serán cuatro y no hay código de trabajo no hay código de trabajo la ley tiene un lugar periférico la ley le corresponde en estos modelos estoy citando el caso uruguayo porque es latinoamericano también podría ser un caso europeo pero para que no la distancia no opaque el argumento la ley es para el pobre diablo dice por ahí un autor que no consiguió un sindicato la regulación vamos a tu punto la regulación está básicamente centrada en la autonomía colectiva de los trabajadores de manera tal que el centro del modelo es que se le otorgan herramientas a los trabajadores para que configuren un contrapoder frente al poder empresarial y eso se traduce en primero restricción al pluralismo sindical es lo que se llama en el derecho comparado el sindicalismo más representativo o sea usted forma los sindicatos que quiera pero solo uno va a tener la capacidad de negociar y así no tenemos esta realidad absurda en Chile que tú tienes empresas chiquititas y tienes tres sindicatos y negocian y negocian exactamente lo mismo y se pelean a los socios y andan a la guandada entre uno y otro fortalecimiento de un sistema de negociación colectiva que se caracteriza uno por amplitud de materia todo se puede negociar incluida las facultades de organización y dirección de la empresa y segundo el nivel fortalecimiento por la vida del nivel los trabajadores eligen el nivel donde negocian en los países donde el derecho le reconoce a los trabajadores la posibilidad de elegir el nivel todos absolutamente todos negocian en la rama nadie negocia en la empresa como en Chile o sea cuesta la posibilidad que los trabajadores elijan todos arrancan del modelo chileno porque el modelo chileno garantiza lo que pasa en Chile el modelo chileno garantiza esto que solo tengan cobertura de la negociación colectiva y de la acción de los sindicatos el 6% de los trabajadores y que el reajuste real de las vulneraciones que se consigue con el sindicato sea menos del 1% real y por último la huelga se le da el carácter de derecho fundamental y se le establece una regulación a ver los modelos que ponen a la huelga en el centro liberan a la huelga de su sometimiento a la negociación colectiva la huelga es un instrumento general que se podrá ejercer en el punto donde se estime conveniente no necesariamente cuando se está negociando un contrato estas son más o menos las dos formas en que se embocan en dos modelos jurídicos de derecho sobre el trabajo bueno y lo último sobre la reforma la reforma bueno la idea sería si usted me preguntara a mí de un pensamiento político de izquierda que recupere el trabajo como un lugar valioso la idea sería transitar del primer modelo en el que hemos estado anclados desde la década del 30 salvo el breve periodo que inauguró un periodo un periodo interesantísimo para la historia para la sociología y para el derecho que inauguró la ley de sindicalización campesina el año 67 que a todo esto se cumplen 50 años ahora y que duró hasta el gobierno de Allende con la ley de comisiones tripartitas salvo ese periodo donde se transitó hacia este segundo modelo el modelo chileno ha sido siempre el primero o sea nunca en la historia de Chile se le han entregado herramientas a los trabajadores para que sean ellos los que queden en contrapoder que ponga en cuestión la organización al entorno la organización empresarial jerárquica y terrorista del siglo XX esa era la idea si ustedes me preguntan a mí cuál sería un proyecto político izquierda en materia de trabajo sería transitar de ese primer modelo al segundo bueno la reforma laboral transita del primero y vuelve al primero o sea fue darse una vuelta exactamente en círculo y quedar en el mismo lugar y en algún sentido peor por cuestiones que podamos conversar latamente pero bueno ¿por qué básicamente? pero vamos a acercarnos porque esto no se trata de si ustedes van a charlas de gente del gobierno sacan a reducir como avances pero así con raspando la olla pero ahora no sé qué cosa se puede a ver dejemos pensar bueno acceso a la información entonces sí pero acceso a la información es una negociación irrelevante porque es la empresa entiendo que anterior a eso se decían oye la empresa está mal ¿cómo querés que tomen el suelo? se está mal pero ahora supuestamente uno podría decir no se me tratan mal mira aquí están los resultados pero sigue en el marco de la negociación económica no es un tránsito del primer modelo al segundo ¿se entiende? lo que quiero decir es esto precisamente por ahí va no le sacaría no tiene sentido que analicemos ventajas específicas porque podríamos señalar retrocesos específicos por ejemplo y sería un absurdo de comparación la reforma avanza en algunos puntos y retrocede en otros te acabo de decir uno muy brutal hoy día para los trabajadores que trabajan en empresas de menos de 50 trabajadores que son más del 60% de los trabajadores chilenos antes formaban sindicatos con 8 trabajadores ahora requieren 8 que representen el 50% el 50% es un quórum inalcanzable para un sindicato que se va a formar por primera vez formar un sindicato y conseguir la mitad de los trabajadores en una primera vuelta eso no tener ninguna idea de cómo funciona el sindicalismo en Chile porque si la empresa tiene 50 trabajadores o tiene 40 tú necesitas 20 trabajadores de la empresa ese quórum es práctica va a morir la actividad sindical en esa franja en la franja PYME y estaba en línea con lo que quería la banca PYME que era la idea de de no afectar la productividad por la vida del sindicato incómodo pero bueno por eso no quiero hacer esa análisis la pregunta que habría que hacer y yo la plantearía en estos términos es cuál yo evaluaría la reforma en estos términos para no caer insisto en la cuenta avanzaste un paso en otros seis te dos sino en qué sentido ayuda para transitar del primer modelo de un modelo de mínimo de protección menor donde la negociación y el sindicato tienen un rol periférico a un modelo de autonomía colectiva en qué sentido la reforma ayuda en eso en ninguna de las cuestiones sustanciales ayuda porque no se toca ninguno de esos aspectos brevemente fragmentación sindical se mantiene absolutamente igual o sea los sindicatos se pueden formar cuantos sindicatos quieran los trabajadores y no se construye la idea de sindicato más representativo dos no se toca el nivel de negociación colectiva es más no solo no se toca el gobierno cayó en una actitud vergonzosa apurado políticamente en el debate por la crítica que hubo en la comunidad laboral el gobierno primero salió a decir que era inconstitucional la negociación por roba el gobierno en la nueva mayoría nos deja un problema mayor ya les voy a explicar por qué después dijo lo dijo Valdés en una declaración yo la advirtió hace poco el problema es que los trabajadores chilenos no están preparados para la negociación por roba el problema que nos deja en esta materia no es solo que no se avanzó un paso en nivel de negociación el problema es que la tesis que sostuvo el gobierno en el tribunal constitucional es una lápida para los que queremos avanzar en esta materia la tesis del gobierno no de la derecha fue que la negociación por roba es inconstitucional o sea la lectura del propio gobierno es autolimitar claro por qué eso mi opinión es una opinión jurídica equivocada la constitución no dice cuál es el nivel de la negociación pero el gobierno la sostuvo por una razón de salir del enrollo inmediato la derecha le estaba cuestionando una norma y la forma de defender esa norma fue decir que esa norma no era negociación interempresa por rama porque eso sería inconstitucional pero nos deja una lectura sostenida por el propio gobierno de que si mañana quisiéramos avanzar en una reforma laboral de verdad eso sería tachado de inconstitucional por gente que veía pertenencia a partidos de toda la nueva mayoría de hecho quien sostuvo abiertamente esto fue el subsecretario del trabajo nivel materia tampoco se modificó la única materia negociable sigue siendo la remuneración o sea se hizo tributo a la concepción de que en el trabajo no hay espacio político relevante y lo que corresponde a los trabajadores discutir remuneraciones se agregaron cosas como también se podrá negociar podrá planes de igualdad pero eso siempre se pudo no se derogó lo que sabíamos habíamos tenido muchos laboralistas que era una norma que es el corazón del plan laboral que es la bandera ideológica del plan laboral de todo el código que tenemos que es la norma del artículo 303 hoy no sé si está ahí todavía o 306 que dice que no será materia de la negociación colectiva y de la acción de los sindicatos las facultades de dirección del empleador o sea la consagración total del derecho de propiedad toda la idea de un mecanismo más robusto de protección de autonomía colectiva supone que los trabajadores dejen de demandar solamente cuestiones de precios y vayan hacia la organización del trabajo para construir este contrapoder que va a responder eso tampoco se modifica y en relación a la huelga y ahora sí que termino porque imagino que habrán preguntado debatir o defender la huelga el aparente avance que iba hacia huelga se diluye que es la prohibición del reemplazo que a esta altura el único logro que el gobierno puede mostrar con cierta tranquilidad pero déjenme decirle que ese logro el gobierno que si usted me pregunta a mí podría haber justificado solo esa reforma debería haber justificado todo pero el gobierno tuvo miedo de su propio logro entonces llenó el proyecto y la ley de compensaciones de la prohibición del reemplazo e instaló un verdadero caballo de Troya y ya se está viendo en la práctica que son los denominados servicios mínimos entonces solo un dato cuando yo dije esto en el proceso legislativo lo que me respondieron es que era una exageración que los servicios mínimos eran mínimos y solo se iban mira eso no entender nada de cómo funciona la racionalidad del conflicto porque los abogados van a pedir servicios mínimos como parte de la estrategia de conflicto el metro está pidiendo metro está pidiendo para los sindicatos que tiene como servicios mínimos el 91% de los trabajadores una pregunta esos servicios mínimos no son sino una forma de reemplazo que además va a incorporar que además tiene que poner el propio sindicato antes por último el reemplazante lo tenía que ir a buscar el empleador afuera ahora el propio sindicato le tiene que poner los reemplazantes con una cuestión absurda esos servicios mínimos dependen de un órgano que no tiene ninguna independencia que es la inspección del trabajo por lo tanto van a depender del gobierno de turno y de la sensibilidad de la actividad de turno o sea lo que va a ocurrir es que si ustedes trabajan en una empresa sensible para el gobierno que está en el momento esos servicios mínimos van a tender a expandirse y van a terminar siendo posiblemente servicios máximos por lo tanto ni tampoco lo interesante aquí un hecho inédito digamos es que lo que no se avanzó en la reforma lo ha avanzado la jurisprudencia entonces nosotros tenemos y digo un hecho inédito tenemos una corte suprema que esto no ha deseado nunca en la historia de este país que tiene criterios más avanzados en materia de huelga que la del propio gobierno de la nueva mayoría porque la corte suprema ha sostenido no solo la corte en general la jurisprudencia está sosteniendo ya de hace unos años atrás que la huelga es un derecho constitucional y que por lo tanto puede ejercerse se esté negociando o no se esté negociando colectivamente y que no admite ni reemplazo externo ni reemplazo interno o sea el empleado no puede ni contratar a alguien afuera ni cambiar el trabajador internamente la reforma del gobierno la reforma del gobierno consagra legalmente el reemplazo interno y lo llama adecuaciones necesarias ¿estamos de acuerdo? bueno por lo tanto la crítica y con esto voy cerrando la crítica al proyecto a la reforma deriva del hecho que más allá de avances particulares que pueden darse como el derecho a la información no hay ningún paso de tránsito de un modelo de protección de mínimo a un modelo de autonomía colectiva donde se encargan los propios trabajadores funcionar de esta manera doy un dato final ¿es posible ese modelo transitar hacer ese tránsito de un transitar de un lado a otro ¿funcionará en el caso de la relación laboral chilena? funciona funciona en los funcionarios públicos los funcionarios públicos negocian como un modelo colectivo con multinivel de negociación con huelga sin regulación o sea como derecho y se negocia desde los salarios reajustes hasta la forma de organización del poder en el interior de las empresas y de los servicios del Estado funciona y aquí la propuesta del gobierno es la inversa la propuesta del gobierno en materia de trabajadores privados es no transitar del modelo legal al modelo colectivo sino que dan una vuelta y dan un modelo y en el modelo del sector público la propuesta del gobierno era la inversa echar a los funcionarios públicos de un modelo de autonomía colectiva ilegal pero de autonomía colectiva a un modelo de legalidad de mínimos por eso la propuesta del gobierno era regular la negociación colectiva y la huelga en el sector público o sea quitar los rasgos más potentes que tiene el sector público que son de hecho porque supuestamente está prohibido y trasladarlo a un modelo de legalidad donde la huelga yo una vez fui a una una vez estuve en la Nes y ahora sé que termino y yo les preguntaba a ellos bueno la Nes estaba de acuerdo con esto yo no lo entiendo pero lo que van a hacer a ustedes trasladar de este modelo insisto autonomía colectiva un modelo de legalidad de legalidad regulatoria eso va a significar que el día de mañana cuando hagan una huelga van a tener que avisarla van a tener que prestar servicios mínimos van a tener que ser marco un proceso de negociación y van a tener que pagar los descuentos de remuneraciones porque yo no conozco regulaciones en el mundo donde la huelga no genere descuentos de remuneraciones este último argumento fue el más convincente según me di cuenta porque después el gobierno estaba trabajando un proyecto lo que pasa es que ya lo pilló en su máxima debilidad que fue el año pasado y ya el gobierno abandonó esa idea pero fíjense lo equivocado en términos de política de avance hacia una idea de republicanismo laboral de la reforma por una parte y de la idea que tenía el gobierno en materia colectiva ¿qué habría que hacer con los funcionarios públicos? nada tienen un modo de relación laboral que se asemeja a los estándares más importantes del derecho comparado con sus defectos que se alegan que si llega el gobierno de Piñera no lo respeta etcétera pero también negociaron con el gobierno de Piñera en cambio y eso hace y termino con esta cifra notable en el sector público la negociación colectiva logra el 100% al menos en el reajuste en el sector privado con derechos reconocidos por la ley etcétera la negociación colectiva alcanza el 6% parece claro hacia dónde habría que caminar por un volo u otro sin embargo lo que hemos visto en los últimos años fue todo revés bueno muchas gracias no sé si vamos a conversar ¿hacemos un rey o prefieres que sigamos de la tuya? seguimos y después paramos antes seguimos y el que se quiera parar a tomar un café fue quizás una conversación con mi mamá sí denle nomás yo disparen y yo yo por favor dale quería agradecer el espacio agradecer la presentación me parece que en mi historia digamos un panorama laboral tanto como a nivel histórico como en la particularidad digamos que nos atraviesa hoy en Chile con la reforma digamos y y me parece que precisamente lo que está en el centro de la idea digamos de esta autonomía colectiva la plantea está la pregunta por lo democrático y en esa pregunta por lo democrático me parece que también hay otra crítica que hay que hacerle digamos a la reforma laboral y bueno que también parte digamos del proceso político que se dio digamos mediado por el tribunal constitucional que es la titularidad sindical la titularidad sindical básicamente es un boicoteo a la democracia interna o sea uno lo puede interpretar como quiera los liderales podrán decir como que en que no haya la titularidad sindical hay precisamente una expansión de la barrera democrática porque cada trabajador tiene la posición de negociar autónomamente con la empresa pero al mismo tiempo ese es lo que hace es restringir y reducir el poder de los sindicatos para con las empresas entonces a mi bueno hice el primer comentario y también en la línea de la democracia digamos y de digamos las relaciones laborales y democracia me parece clave también tomar en cuenta como tu también mencionabas las nuevas formas que adquiere el trabajo digamos en la post dictadura en el sistema globalizado también del trabajo particularmente lo que es lo que son digamos los trabajadores tercerizados o subcontradables y como ese régimen laboral impacta en la calidad democrática de los espacios digo particularmente por ejemplo en lo que muchos hemos visto en ciertos espacios universitarios que estudian o estudiamos es una bandera de los estudiantes precisamente de lucha contra la subcontradación porque en un espacio que se entiende como comunidad universitaria para digamos dirigirme a ese caso donde conviven múltiples estamentos y donde los trabajadores son parte de esa comunidad la subcontradación sin duda que afecta la realidad democrática de la educación a la hora que se empiezan a organizar los trabajadores a la hora que se empiezan a organizar digamos los trabajadores son desplazados hacia otra empresa o hacia otras universidades digamos precisamente para impedir la organización entonces en el fondo que es lo que hay en la modalidad de su control es el control como tú oye el control del esfuerzo en este caso el control político y la capacidad organizativa de los trabajadores esos dos comentarios y como también para poner el tema de los democráticos sobre la mesa que me parece que es una cuestión sumamente relevante y agradable hablar de un dialogo te tengo malas noticias en ambos sentidos en el primero la titularidad sindical te tengo no son malas noticias al revés tengo buenas noticias pero por razones distintas las que tú sostienes digamos no comparto no comparto no sé si fue lo que quisiste decir pero no comparto la idea que esta reforma se estropeó en el tribunal constitucional esta reforma fue desde su origen un fiasco desde su origen y te voy a explicar por qué y lo voy a explicar justamente en la titularidad sindical de hecho miren lo que voy a decir de hecho el único avance relevante a la reforma es gracias al tribunal constitucional esto es sorprendente ¿no? ahora lo explico el gran avance que produce la reforma a propósito de lo anterior es por error o sea el único avance relevante es por error y es por error del gobierno de la derecha y del tribunal constitucional pero cuando digo gracias al tribunal no digo que por acción de liberar sino por error del tribunal constitucional te explico lo de la titularidad sindical por eso que yo yo me despido mucho en este proceso porque cuando yo escribí yo hacía cuando la reforma pasó al tribunal constitucional una actitud que tuvo el gobierno y la CUT fue culpable al tribunal constitucional esta era una gran reforma hasta que apareció el tribunal esa es una manipulación de las cosas a nivel insoportable de hecho como voy a explicar ahora pienso que al revés por la intervención de los trabajos fue el único espacio de avance y el espacio de avance es la titularidad sindical por titularidad sindical se entiende esto que la representación de los trabajadores solo está en manos los sindicatos y no los denominados grupos negociadores los grupos negociadores fue una idea que se le ocurrió a José Piñera para que la gente pudiera negociar sin tener que estar en el sindicato y pudiera formar grupos transitorios de negociación esa es la idea en el código laboral hasta abril en la ley laboral eso se podían formar grupos y sindicatos en todos los lugares al mismo tiempo ¿estamos? el proyecto del gobierno el proyecto del gobierno original era que no era eliminar los grupos sino era una regla bastante más tímida y moderada que era que donde hubiera sindicato ya no se podían formar grupos digo muy moderada y tímida porque en el 90% de los lugares trabajan en Chile no hay sindicato por lo tanto los grupos iban a seguir existiendo en 9 de cada 10 lugares de trabajo en Chile muy moderada la propuesta pero esa propuesta fue la que fue impugnada por la derecha y la derecha sostuvo que discriminar al grupo en relación al sindicato vulneraba vulneraba era una discriminación que vulneraba el derecho a asociación de los trabajadores y de negociación colectiva porque los trabajadores tenían derecho o muchas gracias tenían derecho a negociar en cualquiera ¿saben lo que pasó? comedia de tres chiflados de tres chiflados ¿por qué? porque lo que hizo la derecha fue impugnar esa norma esta es una cuestión técnica legal pero se entiende fácilmente este proyecto de reforma laboral era una derogación orgánica ¿qué quiere decir derogación orgánica? que este proyecto derogaba todo un libro del código del trabajo ¿se entiende? de verdad que si este proyecto entró en vigencia todo lo que había antes se deroga ¿se entiende? por lo tanto esto es lo que el gobierno no ha explicado y que la CUT sabe pero no quiere aceptar que esto es así digamos esto este proyecto llevaba esta norma que te explico a la mano y la derecha la impugna el tribunal acoge y dice esa norma que dice que los grupos no pueden existir donde haya sindicatos inconstitucional no pueden entrar en vigencia entonces prohíbo que esta, esta entre en vigencia sin percatarse ni la derecha ni el gobierno ni el tribunal que como esta era una derogación orgánica lo que no está aquí en el proyecto que va a ser ley no queda reemplazado por la legislación anterior la legislación anterior queda toda derogada por lo tanto quedó completamente derogada y ahí viene que el único avance es por error quedó completamente derogado el procedimiento de los grupos negociadores y los grupos negociadores en el código debe dar que lo que se consiguió fue algo que ni el gobierno quería que es la titularidad sindical absoluta hoy día en la ley vigente solo el sindicato puede representar a los trabajadores y por eso Alamán yo creo que avergonzado por su error y todos sus asesores todos unos incompetentes porque esto deben haberlo tenido en cuenta de eso echarle la culpa al gobierno que el gobierno de mala fe etc en rigor cada uno está tratando de pasarse la cuenta por el error insisto cantinflesco que ha generado un avance inesperado en el derecho nos quedamos con una ley que es más de lo que el gobierno quería y que es mucho más de lo que la derecha quería de manera tal que cuidado el tribunal constitucional en mi opinión por error produjo este avance y este avance se explica te insisto por este juego de que se dejó sin vigencia una institución se erogó y no hay norma de reemplazo y entonces hoy día lo que uno tiene que decir es que solo existe el sindicato en el código del trabajo y por lo tanto en eso primero discrepo en el sentido no sé si lo dijiste tú pero en el sentido era lo que quería decir el tribunal constitucional terminó siendo por error una instancia de avance lo que no quita toda la dimensión contramayoritaria etcétera que era yo donde creo que apuntaba estudio estoy absolutamente de acuerdo en eso pero te insisto aquí hubo incluso hubo un avance más por error también pero eso no lo voy a mencionar porque se lo hagan respecto a la subcontratación déjame decirte que ahí te tengo malas noticias con la reforma la reforma deja peor parado los trabajadores en contra de tabla si esto ustedes cuando quieran si creen que estoy contándoles una versión cuando quieran me invitan con algún funcionario de gobierno si se lo consiguen y lo debatimos porque te invito a leer el artículo 306 de la reforma lo que la reforma se estuvo es esto digamos la reforma creó una cuestión inédita en el derecho comparado no hay otra norma equivalente si tú me preguntas a mí si conozco otro caso igual no hay se le otorga la facultad expresa la empresa principal a ver los trabajadores subcontratados tienen un problema de precarización yo estoy de acuerdo contigo en eso en eso no hay debate una forma de superar esa precarización es permitiéndole organizarse sindicalmente para que a ver mira el ejemplo de subcontratación voy a irme antes quiero poner a prueba mis dos modelos relacionados a la subcontratación estos dos modelos mira nosotros ya con la subcontratación ya intentamos el modelo legal se dictó una ley de subcontratación Andrade dijo que con esa ley pueden googlearlo se acababan los trabajadores primera y segunda categoría la ley mostró que es un fracaso ¿por qué? porque la ley es de mínimo ¿qué quiere decir mínimo? se contenta con que al trabajador subcontratado le paguen sus remuneraciones dentro del mes y se le dé un certificado a la empresa principal le pide un certificado al contratista y si no hay pago hay responsabilidad solidaria de subsidiaria eso es todo ¿cómo resuelves tú el problema de las condiciones de trabajo que es el problema de la subcontratación? el problema del subcontratado no es que no le paguen el problema es que le pagan menos que el que trabaja directamente con el contratado ¿estamos de acuerdo en eso? ese problema no lo puedes superar con el modelo legal tú necesitas entregarle a los subcontratados herramientas para que superen mira si tú vas a Argentina yo estuve la semana pasada en Argentina en Argentina no existe este problema ¿cuál problema? que viene a limpiar la señora que limpia la sala subcontratada gana la mitad de lo que gana la directamente contratada por la por la empresa ¿saben por qué no? porque los subcontratados tienen un convenio colectivo de rama por lo tanto da lo mismo el convenio colectivo de la personal de limpieza el nivel de negociación es el problema no la subcontratación o la ley ¿qué es lo que pasa? que el que limpia el piso está en el convenio colectivo de rama de aseo esa gana igual esté contratada por el subcontratista o por la empresa principal la solución es la negociación colectiva ramal no una ley bueno ¿pero para dónde voy? para hacerme cargo de la palabra ¿saben lo que dice la reforma sobre la subcontratación? yo no estaba buscando hacer una defensa del gobierno no, no, no pero dije que te tenía precisamente preguntarnos por la situación de los subcontratados en esta no, solo te quería decir que en subcontratación dije que tenía manos en el sentido que vamos peor y lo primero bueno ¿por qué estamos peor? porque la facultad el gobierno incorporó algo impresionante la principal dice el artículo 806 o sea el mandante podrá cambiar de empresa contratista en caso de huelga de la empresa contratista con la que está prestando los servicios no sé si entienden lo que estamos diciendo que si somos trabajadores de limpieza de esta fundación y decidimos hacer una huelga como contratista el gobierno le acaba de entregar a la empresa una herramienta invaluable que puede cambiar de contratista sin que eso se considere práctica antipatical eso es normal eso Miguel Enrique debe ser bueno su contratación puede cambiar de empresa contratista ¿tú crees que van a haber empresas contratistas trabajadores contratistas que van a ir a una huelga bajo la amenaza de que se queden sin trabajo en estas condiciones? esto me parece impresionante esto me parece impresionante y esto no aparece esto en el fondo le mata cualquier posibilidad de derecho a huelga a los trabajadores contratistas de materia tal que la reforma deja en peor posición a los subcontratados que lo que estaba para ellos mejor no hubiera habido reforma porque ni se avanzó en negociación por rama que es la que le habría permitido mejorar y además se le depredó el derecho a huelga bajo la amenaza que la empresa principal puede cambiar de contratistas sin que se da una huelga en la empresa en la empresa principal esto es impresionante pero de todas maneras lo del tribunal constitucional te invito a que leas una columna que nosotros escribimos a principio del año pasado o de este año con Daniela Marci una profesora de Valparaíso que se llama el mito de la titularidad sindical y ahí es donde está bien explicado esto que donde contactamos esta versión muy conveniente y maniquea de que el tribunal constitucional había sido el que estropeó la gran reforma que iba a cambiar las cosas eso nunca fue así se cruzó ahí recuerda tú que el gobierno ofreció hasta una reforma constitucional para incorporar la titularidad no es necesario nada porque hoy día se ha consagrado una titularidad plena en materia sindical yo creo que yo creo que mira si uno mira la intelectualidad derecha tan despreciada ellos tienen mucho más claro cuáles son los aparatos de poder dentro del sistema laboral que el resto del arco político porque ellos saben que todo se juega en el nivel de la negociación colectiva y por eso lograron que el gobierno fuera a defender que cualquier intento de modificar el nivel es inconstitucional y nos dejan una, insisto pesada losa para el futuro para proyectos políticos que si quieran modificar el nivel de negociación porque nos vamos a encontrar con que nos van a recordar que en la reforma laboral hasta el propio gobierno de la nueva mayoría sostuvo que era inconstitucional y nos van a hacer ver nos van a ocupar la constitución como un espacio contramayoritario sin posibilidades de avanzar disculpa ya nueve partes de la guía sí ¿por qué? por esto por lo que viene antes de decirlo yo normalmente como que yo soy cientista política ya no tiene derecho por algo ya creo que son los mismos abogados no porque aburrido son los mismos abogados que los chiles reproduciendo el mismo sistema institucional entonces por lo mismo me pongo el cachetería y tiro esto porque me falta un poco dentro de de todo lo que hablaste como ¿dónde está como otras formas? porque sí es la hegemónica pero ¿dónde están las otras formas de trabajo? a mí se me ocurren tres que no están así como por ejemplo no se pueden estudiar porque no tienen pruebas para mí eso es lo que pasa con los abogados como que se basan en las pruebas y en las cosas escritas para poder estudiarla pero de repente hay que buscar otras que siguen reproduciendo dentro de eso mismo pero de repente uno puede salir y también los modelos supercentralistas porque está como acá en Santiago y se entiende la lógica super regional a mí se me ocurren tres formas diferentes por ejemplo y que se tienen que interrelacionar interrelacionar con un poco con este sistema empiezo por ejemplo con las cooperativas agrícolas locales que la gente produce más o menos lo que va consumiendo y eso es local y que no neces porque uno puede sacar las cosas que necesita para vivir desde el mismo lugar donde libre no necesitan que te traigan las zanahorias desde no sé por el otro lado que no es necesario otra forma por ejemplo son como estas nuevas como oficinas o empresas normalmente son como de programadores que son un gaios locos que no sé pues tú vas no tienen horario llegan a la oficina así que se sienten se toman en el tera en el trabajo en la sauna el almuerzo pero siguen ahí trabajando porque les gusta su trabajo no es como yo trabajo porque me vendo mi trabajo al sistema sino me gusta el trabajo y la tercera que se relaciona mucho con un poco con este sistema más institucional te puedo decir que es la política como soy como soy cifrista política uno puede ver cómo se relaciona esto con el poteo político y quiere claro no sigue una estructura tan como lineal hacia abajo sino como como más un chequean barras entre ministerios y ellos no tienen no es como el funcionario público que es como el burocrático que hace el papeleo tiene otra función sí tendría ya entonces y porque es súper fácil atacar y otra cosa es con guitarra cuando uno empieza a ver cómo se relaciona esto porque claro con el paradigma de abogado yo te la compro ¿cachai? como todo no hay directrices si la compro pero si uno ¿a buen precio? ah no lo sé no lo sé eso está por verse ahora vamos a ir una mercancía una mercancía pero por ejemplo ¿cómo hacemos nosotros porque a eso vuelvo como que criticar es súper fácil pero uno tiene que ver en este mismo como análisis del mundo laboral esta complejidad claro ¿cómo lo hacemos? ¿y cómo podemos mejorar esto para no sé para tener mejores leyes laborales a lo mejor porque para mí las leyes laborales igual siempre la ley la ley te va a pedir lo mismo porque a eso juega para no cerrar tanto porque si uno pide más y mete muchas más cosas de la ley se va a ir como el margen para poder seguir desarrollándose y a lo mejor avanzándose a lo mejor que ahí también hay que jugar un poco con esas cosas pero ¿cómo como nosotros? ¿cómo yo? que en verdad como me siento no sé como que a mí me gusta trabajar en algunas cosas a mí me encantan las políticas públicas me encanta me encanta el estudio del poder como yo como América Vergara o como tú por ejemplo puede decir ¿cómo puedo ayudar a cambiar esto? a salir del sindicalismo porque yo en verdad quiero trabajar porque yo quiero porque me gusta no trabajo solo no sé como esa tesis de Dona Julián del ciudadano credical o no sé por ejemplo como a mí eso también como que me llamaba mucho la atención me gusta mucho el contraste con el mismo entonces yo hablaba cuando decía la manzana es mi propiedad si es que yo le sumo trabajo al sumar el trabajo lo hago mío así es entonces pero ¿cómo entendemos también la propiedad? porque yo también puedo decir a mí me gustan las políticas públicas y yo voy a trabajar para ello pero no las hago mía yo creo que no es el bien común y como nosotros también seguimos reproduciendo como el sistema al ir a comprar a los supermercados al meter los preservantes comprar esa salsa de tomate no sé yo soy de región mi familia es la región en mi casa todavía se hace pomarola y se compra los canapos los cajones de tomate se hace pomarola y todo caché para año entonces o no sé ahora sería como elegir como Faches Revoluccio no sé que todo todo no decir hay las cosas de mina Faches Revoluccio no se trata de cómo tú te das cuenta que las cosas que tú compras están hechas en China por personas que no tienen como casi alma porque no tienen trabajando ahí y cómo uno se hace caldo también de sacrificar y cómo podemos avanzar más o menos por ahí sí bueno voy a tratar de responder algunas de las cosas yo creo que no estoy en condiciones de responder todo lo que dijiste pero a ver lo primero que quede claro yo tengo una preferencia política por un modelo de organización del trabajo que suponga entregarle a los trabajadores herramientas para la constitución de un contrapoder en el marco de la relación asalariada tradicional ¿me acuerdo? esto es lo que yo llamé republicanismo laboral moderado digamos o débil etcétera supuesto el hecho que el capitalismo es una realidad al menos en este momento inmodificable y por lo tanto caminar de una versión esto es lo que se llama socialdemocracia en Europa entre la época el 40 y el 80 o sea que en Chile se llame halago socialdemócrata me parece sencillamente un disparate digamos o sea gobiernos que hicieron políticas que hicieron avances a través de políticas sociales focalizadas no tienen nada que ver con la idea socialdemócrata de derechos universales derechos laborales centrales como lo que estoy explicando pero en el espacio del empleo asalariado tradicional y entiendo que una de estas cuestiones va uno a tus en el fondo problemas o aportes va por el lado pero del lado de ese empleo asalariado tradicional hay nuevas formas de trabajo como puede ser las cooperativas o como puede ser el trabajo de nuevas tecnologías colaborativos donde no se da tan clara esta situación de poder de control como la que yo escribí eso más o menos ¿no? y también cómo puede jugar esto el votado político a mí igual me interesa mucho cómo va el votado político y cómo se relaciona con esto ah bueno igual también hay una figura de check and balance o sea ah y el otro es la objeción de está bien todo lo que dicen pero otra cosa con guitarra ¿esas objeciones? no 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 es la que hace es la que hace es la que me una vez un político me hizo diciendo que bueno pero yo vivo en el mundo de la academia y la política es dura y ahí en la política las cosas se transan y los ideales tienen un precio y al final ¿pero ahí cómo lo hacemos? yo tengo respuesta para ambas bueno no sé si son buenas pero tengo respuesta para ambas ¿quieres agregar de estos últimos? no no lo que pasa es que respecto a lo primero yo tengo dos dos consideraciones yo creo que cuantitativamente esas nuevas formas de trabajo hayan repasado el empleo tradicional por lo tanto sigue siendo la forma de empleo y por lo tanto ya por eso sigue siendo legitimado como forma de acción política y las nuevas formas de trabajo en mi opinión pueden ser la significación de las nuevas formas de trabajo tampoco están completamente claras ¿por qué? porque fíjate tú que hay nuevas formas de trabajo la típica que se menciona en el ámbito laboral es el teletrabajo y la ocupación de las nuevas tecnologías donde uno podría observar el mismo nivel de poder y de y de y de dominación no en el sentido digamos físico sino en el sentido de que se controlan los tiempos del trabajador no son sus tiempos son los del del capital o de la empresa exactamente igual de hecho en el teletrabajo no solo el trabajador entre comillas gana la libertad de conectarse y trabajar sino que el empleo logra algo que el telorismo o el fordismo no lograba el empleo puede medir exactamente cuánto trabajó el teletrabajador carácter por carácter de manera tal que puede incluso mejorar sus condiciones de control en esa forma de trabajo hay otras formas en las que no y ese es mi punto no tengo claro la significación política de las nuevas formas de trabajo lo que sí tengo claro es que esas nuevas formas de trabajo van acompañadas comúnmente por más trabajo tradicional y empleo tradicional porque por ejemplo en el debate de la de Uber que es uno de los debates que está dando ahora resulta que Uber supone otros trabajadores que administren la empresa que revisen la tecnología o sea el empleo asalariado tradicional se vuelve a reproducir lo único extraño es que hacemos con el taxista que trabaja para Uber pero ese debate de Uber y de nuevas formas de trabajo en mi opinión sigue siendo periférico y no tengo claro esta es mi única respuesta no tengo claro cuál es la significación de esas formas de trabajo creo que hay que esperar que se decanten porque hace 10 años atrás lo que estaba de moda era el teletrabajo no Uber ni la economía colaborativa y el teletrabajo se mostró en el tiempo primero nunca fue nunca creció más de lo que fue irrelevante el teletrabajo hoy día sigue siendo irrelevante y segundo en algunos casos el teletrabajo significó más poder y no menos sobre el trabajador permitió medir con exactitud inusitada en la historia del trabajo el tiempo de trabajo este es mi punto después doy la palabra nuevamente la idea sería la tía es chiquitito no, no pero es que no es el teletrabajo porque la teletrabajo significa que igual esto es la forma de hablar pero yo me quiero responder a mí misma porque me gusta o sea como que quiero tratar de vivir como haciendo lo que me gusta trabaja autónomo entonces no sé por ejemplo hay mucha gente que viaja y tiene el blog de viaje y esto es un trabajo y la tía ahora tiene ingresos porque va viajando y tiene ingresos porque le meten publicidad en su página entonces no tiene que ir viajando y me te puedo hacer una otra pregunta ¿y debería importar a la izquierda ese problema? el de que trabaja para sí mismo? yo creo que sí ¿en qué sentido? yo creo que la forma de como que vuelvo atrás es como liberarse del trabajo mismo para poder se equilibrar un poco y para tener un poco de independencia y no seguir esta máquina por lo mismo te digo como que para mí esta parte de Santiago como que es como un elige en Santiago pero ¿por qué lo eliges? si tú trabajas en la región y cada vez serás todo y más y tienes más tiempo tienes mejor cantidad de vida está bien pero la pregunta está junto con saludar lo que debería ser el pensamiento izquierdo con eso junto con ver ahí la máxima expresión de la autonomía y de la libertad ¿qué más debería ser como pensamiento político? yo no veo mucho rendimiento ahí digamos o sea yo creo que hay que fomentarlo hay que fomentar a este tipo y a ver cómo se puede con un solo pero que lo dice Gerald Cohen digamos cuidado hay una suerte de hay una falsa publicidad en el capitalismo con esa especie como de saludo al emprendimiento el capitalismo es deshonesto en eso porque si todos fueran emprendedores y autónomos se acaba el capitalismo el capitalismo requiere que la masa más relevante sean trabajadores asalariados dependientes porque alguien tiene que hacer el trabajo para el capital por lo tanto para ser honestos por eso yo no veo un camino muy prometedor ahí digamos porque en las condiciones que tenemos el trabajo salariado va a seguir siendo mayoritario porque es lo que el capitalismo genera la posibilidad la promesa que todos seamos emprendedores es una promesa deshonesta porque de ser real no hay capitalismo y entonces por ahí va mi respuesta y déjame un poco lo de la guitarra brevemente lo de la guitarra etcétera que es un tema mira esto es el típico argumento no digo que tú lo plantees pero cuidado porque es el típico argumento de los políticos de la nueva mayoría que es el argumento de esto es academia entonces pero otra cosa es tener que negociar en la dura vida real de la política bueno sacando las circunstancias que por décadas se nos dijo que el problema eran las mayorías parlamentarias y que este gobierno no lo tenía sacando esa recuerda tú que por décadas la excusa fue que las mayorías no daban y por lo tanto no se avanzaba porque no estaban las mayorías sacando eso el punto es el siguiente pero cómo explicamos experiencias políticas suponiendo que no hay chavas institucionales digamos como este gobierno no las tenía digamos hay experiencias institucionales bien interesantes que yo creo que si las miráramos con lupa aprenderíamos que la guitarra puede sonar con la canción que uno quiere tocar y el ejemplo que yo pongo que ya lo dije antes me parece que debería ser un ejemplo de libro para la política chilena y después vamos a los ejemplos chilenos también no importó tanto la guitarra en el caso uruguayo en el caso uruguayo cuando el Frente Amplio asume en fines de los 90 la negociación colectiva en Uruguay la acción de los trabajadores estaba reducida al 15% de los trabajadores o sea era un poquito más que la chilena en solo 10 años el Frente Amplio logró una serie de reformas legales y ahí voy a otro punto interesante que hoy día que sigue gobernando el Frente Amplio la cobertura de la negociación colectiva o sea los sindicatos sea la más alta del mundo el 100% de los trabajadores no hay un país en el mundo en Uruguay no hay ni un solo trabajador que no tenga la protección de un sindicato incluido casos que como yo he citado en algunas columnas a nosotros nos parecen digamos exóticos las trabajadoras de casa particular en Uruguay tienen un convenio colectivo ahora como una experiencia política logró de izquierda logró en el plazo de 10 años un poquito más ese triunfo en materia de trabajo es una experiencia en la que se podría aprender porque es política también ahí vivieron la dura realidad de la política por un lado y en el caso chileno es interesante el proceso de reforma de la ley de sindicalización campesina enseña mucho también de esto ¿por qué? porque con una simple normativa legal de cuatro artículos se logró un proceso inédito en el campo chileno uno de los espacios más tradicionales donde estaban repetidas las peores prácticas de dominación se logró rápidamente organizar a los trabajadores yo recuerdo en un foro que estuvimos con Atria y él me pregunta discutíamos eso él tiene la tesis que bueno no me acuerdo si era su tesis pero lo que discutíamos esto siempre la pregunta es ¿el derecho o el Estado y la ley tienen que producir los avances o hay la fuerza de los trabajadores que en algún momento se hace incontenible? yo creo que no hay que caer en esa fase disyuntiva lo que el Estado puede hacer es ir y por eso habla del tránsito ir aportando herramientas para el tránsito hacia un modelo distinto mi evaluación de la reforma laboral de este gobierno hubiera sido muy distinta si el gobierno en vez de empecinarse en presentar 100 artículos hubiera hecho un solo artículo la prohibición de reemplazo de la huelga y yo habría dicho bueno efectivamente un primer paso en un camino hacia no lo que el gobierno hizo fue 100 artículos donde 30 pasos van para un lado 30 van para el otro y por lo tanto la evaluación general no puede ser sino negativa entonces mi punto es que ese tránsito se puede hacer el derecho tiene que aportar obviamente depende del momento histórico de las fuerzas sindicales eso yo no lo desconozco pero ahí hay una una interacción muy rica que nosotros no hemos podido explotar porque si tú me preguntas a mí desde el año 90 hasta ahora no se ha hecho ninguna reforma que le entregue herramientas reales a los trabajadores por lo tanto este campo resulta inédito y lo único que tengo como para citar es el caso del sector público donde la herramienta que se le entregó fue la negación legal de esa herramienta pero muestra la capacidad de ese movimiento de autogenerar esa herramienta yo no entiendo por qué esto habla que los chilenos tenemos un problema mayor digamos con las leyes por qué los funcionarios públicos querrían que le regularan su negociación colectiva y su huelga si hoy día la ejercen en el fondo todo el diseño está en sus manos no entiendo por qué habría funcionarios públicos que quieren que eso lo regule y lo determine el Estado eso es inexplicable y por lo tanto para cerrar el punto creo que hay experiencias políticas que nos podrían servir para tomarlo en cuenta digamos si tú me preguntas a mí yo no he visto ninguna reforma ninguna desde el año 90 en que se haya dado un paso hacia entregar la herramienta a los trabajadores ninguna es más te podría ir nombrando una por una de este gobierno la ley de Mustirrut el juez hay que ir al juez para que decida la ley de trabajadores de casa particular ni una sola norma sobre sindicatos ni negociación colectiva todo es la ley y el inspector del trabajo reforma laboral bueno ya lo expliqué no hemos dado ningún paso por lo tanto ni siquiera como pensamiento de izquierda como acción de izquierda se ha generado un mínimo espacio de experimentación para salir de la idea de que la realidad política es asfixiante yo creo que está por explorarse yo creo que los próximos años va a ocurrir yo creo que honestamente creo que va a ocurrir que los próximos años se va a dar ese campo de experimentación porque veo por un lado el nacimiento de un nuevo sindicalismo y ahí me pongo tu pregunta ¿qué se puede hacer? yo tengo mis expectativas son positivas digamos yo veo un nuevo sindicalismo hoy día se está alzando la idea de que la autonomía es valiosa y hoy día incluso hasta los que en mi opinión han capturado hasta ellos están tratando de abrazar la idea de la autonomía y eso es una recuperación relevante para el sindicalismo que hasta ahora había vivido como con la idea del menor de edad dentro de los partidos el sindicalismo había aceptado con cierta complacencia el trato de su minoría de edad entonces era el frente de los trabajadores que tenía un espacio de vivienda específico dentro del partido que en el primero de mayo los partidos se acordaban del frente y el sindicalismo ha recobrado el discurso de la autonomía por un lado y por otro lado creo que hay unas fuerzas políticas relevantes que van a asumir el discurso del modelo colectivo que expliqué acá y eso me parece buena noticia antes no estaba antes había que andar convenciendo a políticos que supuestamente eran de izquierda que se apiadaran de los trabajadores y que eran una ley que en vez de dos domingos habrán tres domingos cosas de ese estilo claro si tú me preguntas a mí ya que eres cientista política la clase política en general le tiene miedo al sindicalismo ¿por qué? ¿por qué construir un nuevo actor que va a cuestionar tu forma de acción? sí, por favor ahora sí te escucho porque voy a tocar un té el primer comentario es decirte que el personal estoy de acuerdo con tu decir de crear herramientas en esta idea del republicanismo laboral que tú señalaste y entiendo que ese es contrapunto a la análisis que tú hiciste de este tecronismo organizacional productivo por decirlo de alguna forma pero te quiero preguntar al respecto ¿por qué tú crees que en el año 90 a la delante no hay ninguna ley que entregue a la fiesta en el fondo del tema? ¿por qué tú crees que la ley de sindicalización campesina fue un paréntesis histórico que bueno tan claro que 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 esa ley de que campesina si salvo de noche y instalo a la misma lógica de la consultación hubiese acabado ahora creo que lo que quiero plantear es lo siguiente parece ser ah y un dato nuevo tú has dado pips en tu todo en relación al precio en relación al al capital me llamó la atención cuando comentaste que lo que más me llamó la atención en tu conversación con la ley fue finalmente el tema del precio el tema del lucro yo en personal me ha tocado yo soy el contrapunto me ha tocado negociar con con simplicar ya y cuando uno quiere con el grupo de trabajadores ir a la estructura organizacional quiere ir a la estructura de la estructura y quiere poner un punto en común evita por lo que me dice no se siente cómodo en ese escenario el escenario más cómodo es el escenario de la negociación del precio porque si van a discutir eso hay un cierto compromiso con los procesos productivos estoy pensando en la lógica de telos vamos a cambiar la estructura de la área vamos a cambiar la forma de producción por decirlo de alguna manera y ellos hacen parte de eso me ha pasado que se entiende el cierto nivel de incomunidad y también el tema de preparación no había mucha complicación para ese proceso el tema es ir al precio a b los dirigentes la cúmula del poder amplía la atención justamente porque de esa manera le permite justificar lo del asunto por lo último que dijiste porque a un político no le conviene un tercer actor un sindicalista como a los sindicalistas que tengo la impresión bajo el viejo modelo no le conviene salir de la lógica del precio tengo la impresión finalmente que el caso de Chile en Uruguay y en Uruguay es un par de meses atrás y el nivel de necesidad de inversión que tiene Uruguay es altísima tiene un un nivel de estándar organizacional envidiable porque tú hablas de tener trabajadores pero un rato necesidad de inversión en nuestro país aparentemente estamos mucho mejor en el plano de la industria de inversión pero en el nivel de legalidad en relación al mundo al mercado al trabajo como tú decías naturalizado no será que Chile y nuestra idiosincrasia nuestra última cultura ya sea moderna como moderna porque lo que decías tú es claro es hoy día por primera vez las tasas migratorias están están haciendo al revés no hay una migración en el campo de la ciudad sino en la ciudad al campo porque mucha gente está yendo a vivir a la ciudad con una nueva o a la ciudad más humana de la vida etc. pero el tema cultural no será la respuesta a esto el tema del poder de la lógica partidaria del poder no será también la respuesta a esto con eso todo grande enemigo como enfrentarlo o si estos no son los grandes enemigos cuáles son que impiden que el año de la década del 90 a la fecha no haya ninguna ley o ninguna iniciativa que apunte entregar la herramienta a los trabajadores si yo respecto a lo primero creo que desde el año 90 hasta la fecha no hay porque la izquierda abandonó el trabajo no soy coherente con la en el pensamiento de izquierda particularmente la izquierda que era el partido socialista y en la época del PP la izquierda dentro de los que fueron gobierno no había el trabajo no era relevante y de manera tal que desde el 90 hasta ahora el problema no es que hay una defectuosa construcción sobre el derecho y el modelo el problema es que no hay un trasfondo político en la ideología dominante en la izquierda chilena el trabajo fue apartado de la centralidad como lo expliqué no solo chilena y en buena parte mundial digamos y el trabajo perdió su espacio dentro entonces se cayó en el modelo legalista de mínimo histórico entendiendo que esa era la forma de en el fondo reparar una cierta deuda con los trabajadores pero piensa que este gobierno me da la razón en ese sentido porque su discurso al menos al inicio de esta reforma fue que vamos a reparar una deuda histórica con los trabajadores eso fue lo que se dijo se dijo que se iba a emparejar la cancha porque desde la dictadura hasta ahora no se había hecho nada o sea el propio gobierno reconoció un poco lo que estoy sosteniendo acá la evaluación de la propia concertación que desde el 90 hasta ahora no se ha hecho nada por eso esta reforma digamos estamos de acuerdo por una parte eso digamos una pérdida de centralidad estoy de acuerdo respecto del sindicato ya bueno yo en eso estoy y eso abona mi tesis digamos yo estoy de acuerdo contigo en qué sentido tenemos un extendido síndrome de Estopol o sea tenemos un extendido los dirigentes sindicales este modelo les terminó siendo cómodo porque es un modelo generoso en fueros y en sindicatos es decir mira si tú en Argentina no estás de acuerdo con el sindicato tú no formas otro sindicato como ocurre en Chile tú tienes que dar la pelea al interior del sindicato porque solo hay un sindicato más representativo en Chile cuando el dirigente se pelea con el otro forma otro sindicato y el ideal pluralismo y este modelo es cómodo ¿por qué es cómodo? porque es cómodo incluso para negociar colectivamente requiere un poco esfuerzo intelectual social la negociación tiene unos plazos se cumple todo todo eso ejercer actividad sindical sin la tutela del Estado ni de la ley supone cambiar las prioridades nosotros aquí en Chile el dirigente sindical tiene como prioridad el derecho las leyes que se cumpla con los procedimientos que es la inspección no acumular fuerza sindical y entonces tú tienes dirigentes en mi opinión yo lo he dicho en otro lado también la mitad de los sindicatos que hay en Chile no debería existir los dirigentes en la dirección yo estaba en escuelas sindicales que le he dicho mire si este fue un país bien organizado sindicalmente la mitad de usted no debería estar ¿por qué? porque aquí deberían estar los representantes de los niveles superiores de la organización de los trabajadores no los representantes del sindicato 1 de no sé qué dónde el 2 del mismo lugar el 3 del mismo lugar ese es un logro brutal del plan laboral digamos o sea no solo que eso sea la organización legal sino que los trabajadores lo suman como una forma razonable de organización pero le insisto si tú te sales de lo laboral privado el código chileno te vas a otros espacios de movimiento social nadie se organiza de esa manera o sea siempre hay centros de alumnos pero la acción central no la tienen los centros de alumnos la acción central no la tienen los niveles superiores en materia laboral en el centro público es lo mismo la acción central la tiene la ANEF o las asociaciones respectivas sería muy absurdo te imaginas que fuéramos una reunión y esto era el centro alumno 1 de derecho el centro alumno 2 esto es un absurdo o fuéramos una reunión del sector público y nos dijeran aquí está la ANEF 1 la ANEF 2 y la ANEF 3 nosotros diríamos esto ¿por qué lo que social y naturalmente se da en otro espacio en el área privada no ocurre? no ocurre porque el modelo terminó siendo podríamos decir incorporado a la pauta cultural de los dirigentes sindicales la pregunta es si es un obstáculo real o no no sé si me entienden la pregunta es si esto no será un problema de incentivo digamos José Piñera puso los incentivos en el momento correcto en el lugar correcto y todos se organizaron como él quería que se organizaran la pregunta es si cambiando los incentivos tú no puedes lograr lo inverso yo no tengo unos datos históricos sería interesante ver si en el caso de la sindicalización campesina que produjo una explosión de negociación colectiva en el sector agrícola en Chile ese proceso venía dándose antes de la ley o fue la ley la que lo gatilló yo no tengo eso sería un buen antecedente para tener en cuenta ¿por qué? porque yo tengo la impresión pero una impresión que es en un obstáculo insalvable el que tú yo lo comprendo porque lo he vivido también el que los dirigentes chilenos se hayan acostumbrado a organizarse y solo a negociar dinero y tener una visión extremadamente paupérrima del rol del sindicato digamos es un obstáculo insalvable tengo la impresión que no tengo la impresión que si tú das el incentivo yo lo miro desde el derecho pero obviamente que hay otros pero el derecho juega un rol también en el sistema laboral desde el derecho tú das el incentivo correcto tú podrías cambiar con cierta rapidez las pautas culturales el caso uruguayo lo vuelvo a citar porque en Uruguay se negociaba igual que en Chile la empresa el gobierno organizó los llamados consejos salariales que vendría a ser lo que nosotros llamaríamos negociación por rama y rápidamente el sindicalismo se reacomodó y giró hacia arriba yo tengo la impresión que en Chile podría ocurrir ¿y por qué? si tú miras la experiencia del NOMAFP muestra varias cosas interesantes primero un sindicalismo absolutamente vigente detrás del NOMAFP está el sindicalismo bancario básicamente un sindicalismo político y autónomo y tercero sobre todo un sindicalismo de nivel eso es sindicalismo está en nivel fuera de la empresa está en nivel superior a nivel ramal quienes están detrás son de la confederación bancaria y la confederación bancaria es un espacio no de sindicalismo descentralizado sino en el nivel si un espacio sindical como ese está en condiciones de montar un movimiento con otros yo sé que hay otros actores incorporados ¿en qué estarían ¿en qué inconveniente tendrían para negociar el día de mañana si pudieran? yo se lo pregunté a mí la confederación bancaria me invitó el año pasado a su encuentro nacional y yo hice esta pregunta ¿ustedes están en condiciones mañana de negociar por rama si es que se pudieran? y la respuesta fue una mañana estamos en condiciones de negociar en mi opinión eso cambiaría rápidamente los hábitos la necesidad al monje yo creo que eso cambiaría rápidamente la forma de organización y se nos irían varios problemas de encima primero bueno pero está bien podríamos discutir eso pero que hay que hay espacios laborales donde se podría hacer rápidamente la confederación bancaria la confederación del cobre te podría nombrar 5 o 6 espacios laborales relevantes con una cuestión interesante con el efecto llamada que eso produce digamos trabajadores viendo que se produce mejor rendimiento de negociación colectiva fuera de la empresa dejarían de ver la alternativa de la empresa como lo que pasa es que hoy día no tiene ningún punto de referencia lo único que se conoce es esta negociación no otra por lo tanto yo creo que hay por eso te dije antes no tengo claro creo que no es un obstáculo insalvable creo que se puede superar la velocidad podríamos discutirla pero un espacio laboral se podría hablar me gustaría tener más antecedentes de los casos no solo de la ley sindicalización campesina las de comisiones tripartitas del gobierno de Allende eso generó un espacio inédito de negociación por rama que nunca había existido en Chile yo no sé si ese espacio no tengo los conocimientos históricos suficientes para decir si ahí lo que hubo fue un movimiento sindical que cristalizó una ley o al revés fue una ley la que abrió espacio inédito y que reorganizaron el movimiento sindical en relación ¿en relación a la estructura política de este tercer acto sindical pero la consulta de esa área de ese ámbito sí yo siento yo siento que la clase política tiene un enorme miedo yo lo dije en el congreso yo fui actual profesor legislativo aquí hay una está la idea que los sindical hay un temor muy silencioso de que organizar el sindicalismo poderoso nos puede llevar al camino argentino y donde la oposición a Macri hoy día no se la hace partidos políticos se la hace la central de trabajadores o en Europa donde el último bastión para defender las conquistas sociales no han sido al revés los partidos han sido el problema el único bastión ha sido la huelga general de los partidos o sea el caso español el mismo caso griego el caso italiano habría sido muy distinto si no hubiera habido sindicalismo que hubiera generado huelga general que igual fueron derrotados pero la derrota habría sido en condiciones bastante más ignominiosas si no hubiera habido al menos como punto de contrafuerte con una izquierda muy minimizada en problemas la huelga general y el sindicalismo operó como yo creo que una put con ese nivel de poder al actual escenario político le complicaría la vida no solo una put sino otras centrales yo estoy de acuerdo con eso pero bueno es el punto la pregunta es si la izquierda está dispuesta a abrirle espacio a este nuevo actor político o en el fondo quiere todavía someter como ha ocurrido desde el 90 hasta ahora a una suerte de estratos de menor edad donde el sindicalismo yo esto lo vi dramático en la reforma digamos frentes de trabajadores de los partidos de la mayoría que sacaban declaraciones para avanzar y los senadores de esos partidos votaban completamente yo creo que ni leyeron esas declaraciones las leí yo y no las leyeron los senadores votaban todos en contra entonces este trato de minoría yo tengo la impresión que la izquierda debería estar a la altura de tener un trato el caso uruguayo es también un ejemplo en mi opinión porque el PIC-CNT que es la central opera como un actor político que dialoga en igualdad con el frente amplio no, dialoga desde la posición subordinada a los intereses para alguien de izquierda eso no haría ser un problema en mi opinión debería ser más bien un estado ideal de las cosas en el sentido que igual que otros grupos sociales no solo el sindicalismo lo que pasa es que el sindicalismo es el más poderoso porque la relación laboral es la relación social fundamental o sea nos guste o no nos guste hay nuevas formas de trabajar el capitalismo sigue instalando al trabajo asalariado como la forma de sociabilidad más importante y es el chufo del neoliberalismo ha invisibilizado eso o sea lo que decía antes el trabajador ha terminado siendo un consumidor entonces asume que en la empresa no hay ni espacio político porque eso tiene una recompensa en el neoliberalismo que es el ser consumidor y entonces sus demandas ciudadanas se trasladan al espacio del consumo y se olvidan en el espacio del trabajo perdona a mi me gustaría sacarte completamente del republicanismo moderado aprovechando que hablaste del fetichismo de la mercancía que el intercambio de cosas esconde una relación social porque en Marx en efecto identifica la posibilidad de ofrecer la fuerza de trabajo como una mercancía una emancipación de las relaciones feudales y en ese sentido la llegada del capitalismo implica que todos los óleos se desvanecen en el aire pero al final el tomo 1 explica que en la acumulación originaria hay un montón de precondiciones para que el capitalismo supere al feudalismo y eso significa una violencia extrema aniquilación de vidas y un montón de cosas y la invisibilización pero esto no lo dice Marx de una manera de una forma de trabajo que incluso al capitalismo le conviene ocultar que es lo que han reconocido como feministas como el trabajo reproductivo que es la manera en que se reproduce la fuerza de trabajo como una mercancía y que usualmente está asociado a las mujeres esto es vinculado al movimiento del siglo XX que la idea de housework salary salario para el trabajo doméstico no sé si les ha dado alguna vuelta esta idea del trabajo reproductivo asociado a las mujeres y que en general al capitalismo le conviene ocultar como una manera propiamente de producir valor que es un trabajo distinto al trabajo asalariado que nosotros conocemos como tal sí lo que a ver sí y no en algún sentido sí porque tú tienes razón en la idea de utilidad de valor económico desde el inicio la filosofía liberal negó el valor al trabajo reproductivo al trabajo doméstico porque no era medible el capitalismo liberal requería una noción abstracta de trabajo para que pudiera ser comparada y vendida libremente en el mercado en esa noción el criterio para medir era el precio la utilidad la capacidad de expresar en dinero esa noción abstracta de trabajo y el capitalismo liberal se encontró con que el trabajo doméstico y reproductivo también no tenía ese valor no tenía esa unidad de medida y quedó fuera del espacio de la acción del trabajo y yo creo que ahí hay una una reconozco que hay una deficiencia total del pensamiento republicano porque laboral porque está construida desde el poder digamos y por lo tanto no ha sido parte de ningún programa de la izquierda en materia de trabajo digamos incluso de la republicana y no veo fórmulas concretas y reales para avanzar en ese punto una posibilidad sería la idea de renta universal digamos por la calidad de ciudadanos pero esas fórmulas hasta ahora siguen siendo fórmulas meramente teóricas digamos no veo espacio y yo creo que me parece interesante que ahí estamos cortos de reflexión digamos hacia esa línea de espacio no se ha movido nada y incluso no veo cómo se pudiera avanzar hacia ese porque incluso las medidas de la izquierda de renta universal o flexibilidad en otro sentido siempre están referidas al trabajo asalariado y la preocupación es qué ocurre en los periodos de desempleo no en el trabajo doméstico que no está en la vida económica no por eso decía si no reconozco que históricamente ha sido invisibilizado y yo creo que va a seguir invisibilizado mucho tiempo no no hay propuesta política en Chile ni hablar sobre eso digamos concreta y específica y está fuera el marco del sindicalismo digamos el sindicalismo no tiene nada que decir sobre eso a duras penas está diciendo algo del problema del género dentro del trabajo difícilmente se va a lograr algo en ese punto ahora reconozco el déficit y lo único diría que no veo para ser honesto no veo en el corto plazo nada cuando se habla de titularidad sindical ¿le quita espacio a la negociación individual titularidad la titularidad sindical entiendo que claro la idea es que negocios no darle poder al sindical de la negociación sobre los grupos negociadores pero en la individualidad ya ¿qué dices si el trabajador podría negociar individualmente por fuera del sindicato? por supuesto no tiene ningún problema porque ¿cómo que se argumenta en contra de la titularidad la libertad del trabajador para asociarse o no? sí sí es cierto es cierto la pregunta es que si tú no afectas esa libertad en algún sentido es muy difícil avanzar porque la libertad negativa que es la que te estás refiriendo tú del trabajador si no sufre ciertas restricciones impide avanzar hacia el fortalecimiento de la acción colectiva una cosa u otra no se puede lo que pasa es que claro la negociación por ejemplo que yo en mi opinión sería un cambio sustancial supone supone que el trabajador sea representado hay que quebrar mira hay que quebrar la idea liberal digamos de derecha en este punto que la asociación la representación es un mandato entre el representado y el representante hay que quebrar esa idea en el sentido que solo puedo ser representado por quien mandate de manera tal que si no lo he mandatado no es mi representante y por lo tanto rechinge mi libertad de decidir no ser representado ¿por qué digo esto? porque si tú miras los grandes movimientos sociales esa idea de representación no puede funcionar si funciona de esa manera el movimiento nunca va a tener vigor digamos ¿a qué me refiero? piensa tú esto digamos ¿qué te parecería que la rebaja de intereses que negociaron los estudiantes con los gobiernos respectivos solo se aplicara a los estudiantes que participaron del movimiento? ¿qué dirías tú? ¿por qué? porque los demás no estaban representados y está la libertad sindical perdón libertad a no ser representados ¿me sigue? y si uno rompe esa idea que también es hegemónico de representación entonces uno no puede avanzar relevantemente la libertad sindical negativa que es el derecho al trabajador un poco que expresa lo que tú dices existe pero debe ser atemperada y restringida en relación de la relación de poder que logren los sindicatos y entonces hay que aceptar que uno hay que modificar la noción de representación por representatividad hay organizaciones más representativas que aun cuando no hayan sido mandatadas por cada trabajador representan los intereses colectivos así funciona la NEF así funciona la Confederación de Estudiantes etcétera liberal de que solo me representa a quien yo expresamente señalé sin embargo el cinismo que hay detrás de todo esto el gran defensor de los trabajadores que no se querían sindicalizar eran los empresarios o sea yo me acuerdo cuando estuve en el Senado dije aquí todos hablan del que no se quiere sindicalizar pero nunca ha venido nunca nadie lo ha escuchado lo que hemos escuchado a parlamentarios de derecha o a economistas todos han claro porque este aparece como un buen disfraz político yo no aparezco defendiendo a la empresa yo aparezco defendiendo a el trabajador que no se quiere sindicalizar ahí hay un punto bueno José Luis queremos dar las gracias muchas gracias gracias